En 1997, el mundo de los videojuegos experimentó un vuelco inesperado con la llegada de Gran Tefauro. Este título introdujo una perspectiva de mundo abierto que no se había explorado hasta el momento. A pesar de su primitiva vista cenital, GTA nos sumergía en un universo saturado de crimen y transgresiones, otorgando al jugador una libertad casi sin límites para interactuar con su entorno. Desde su lanzamiento, la franquicia desarrollada por Rockstar no solo se ha consolidado como una de las más exitosas en ventas a nivel mundial, sino que también ha sentado las bases para muchos otros videojuegos que vendrían después. A lo largo de los años, GTA se ha erigido como un pilar fundamental en la industria del entretenimiento interactivo. Sin embargo, dentro de sus escenarios y personajes, se esconde una narrativa mucho más fascinante de lo que uno podría pensar inicialmente. En 1984, en Dundee, Escocia, un grupo de programadores apasionados fundaron el Kingsway Amateur Computer Club. Comenzaron desarrollando juegos para la ZX Spectrum, pero pronto avanzaron a plataformas más potentes como la amiga. De las cenizas de este club, surgió DMA Design. Reconociendo el potencial financiero de los videojuegos, DMA Design debutó con el juego Menace, desarrollado para el estudio Zagnosis. Sin embargo, su éxito trascendental llegó con Lemmings, un juego de rompecabezas que arrasó en ventas, logrando vender más de 55 mil copias en su primer día. Con este éxito en mano, DMA se expandió lanzando secuelas de Lemmings. Sin embargo, deseaban romper sus propias barreras creativas. Así surgió Body Harvest, originalmente un proyecto para 3DO que eventualmente se reconfiguró para la Nintendo 64. A pesar de no ser un gran éxito, demostró las capacidades técnicas de DMA. Pero DMA anhelaba más que mostrar habilidad técnica. Ellos querían romper moldes. Es por esto que su visión chocó con la de Nintendo, conocida por sus juegos familiares, pues DMA quería explorar contenidos más maduros y polémicos. Inmediatamente después del rechazo por parte de Nintendo, la gente de DMA comenzó a trabajar en un nuevo proyecto, el cual fue nombrado de forma provisional como Race and Chase, un juego originalmente desarrollado por Mike Daly, quien luchó durante meses para emular el diseño 3D del juego Clockwork Night para que éste pudiera funcionar dentro de los límites de una metrópolis totalmente interactiva. Eventualmente, Mike se vio obligado a rediseñar el juego desde una nueva perspectiva cenital, con texturas que ayudarían a dar forma a las calles y prismas alargados que simulaban edificios. Con esta nueva vista, ahora con la cámara bloqueada desde arriba, Mike y Dave trabajaron juntos para incorporar algunas mecánicas de juego, pero luego de semanas de desarrollo, se dieron cuenta de que el juego no era para nada divertido. Inicialmente tenían la intención de que el jugador pudiera elegir entre dos equipos, policías o ladrones, y que ambos participaran en persecuciones a alta velocidad por la ciudad. Pero este concepto se abandonó cuando se dieron cuenta de lo aburrido que era jugar como policía, pues tenías que obedecer las señales de tránsito, manejar a una velocidad mínima, y todo esto ralentizaba considerablemente el ritmo. Además de que tratar de esquivar a los peatones en los cruces era casi imposible debido a la perspectiva de la cámara. Así que la idea surgió, ¿por qué no hacer que los jugadores controlen exclusivamente a los ladrones? Esta nueva idea cambió completamente todo. De repente las aceras también servían para conducir y los peatones pasaron de ser molestos obstáculos a puntos de bonificación potenciales. A partir de este nuevo enfoque, la idea comenzó a fluir como el agua. Nuevas implementaciones comenzaron a realizarse, como hacer que los camiones de bomberos respondieran a los incendios, y luego que el jugador pudiera robar esos mismos camiones de bomberos, encender sus sirenas y despejar el tráfico. Fue en ese instante cuando Dave Jones vio potencial real en el proyecto, y le presentó el juego a varias empresas de videojuegos. Entre estas empresas, una nueva división de una popular compañía discográfica que buscaba ingresar al cada vez más lucrativo mundo de los videojuegos. Fue en este lugar cuando la gente de DMA conocería a unos hermanos bastante peculiares. Sam y Dan Hauser eran originarios de Londres, hijos del abogado Walter Hauser y de la actriz Geraldine Moffat. Durante su juventud, Dan y Sam soñaban con ser estrellas de rock, aunque también ambos tenían una gran fascinación por contar historias. Los hermanos crecieron cerca de una videoteca, por lo que en su tiempo libre se dedicaban a ver muchas películas estadounidenses de culto. En 1990, Sam Hauser comenzó a trabajar en la compañía discográfica BMG como encargado del servicio postal de la empresa, y para 1994, Sam fue trasladado a una nueva división de entretenimiento interactivo de la discográfica conocida como BMG Interactive. Para este mismo año, Sam invitó a su hermano Dan a trabajar con él. En un inicio, ninguno de los dos hermanos veía realmente mucho potencial en esta área. Ninguno sabía algo sobre desarrollo de videojuegos y tampoco los consideraban como algo demasiado emocionante, sobre todo porque los juegos más importantes de aquella época eran juegos con historias bastante simples dirigidos para un público infantil. Pero su percepción sobre los videojuegos cambió por completo en el año de 1995, cuando Dave Jones llegó a su oficina a presentarles un juego que involucraba a criminales corriendo por una ciudad mientras eran perseguidos por la policía. Los hermanos Hauser se enamoraron de la naturaleza de mundo abierto que el juego tenía y acordaron publicarlo bajo la firma de BMG Interactive, con la única condición de que el juego pasara a llamarse Grand Theft Auto. Ahora que el concepto del juego estaba bien definido, el desarrollo podía finalmente comenzar. La producción del primer Grand Theft Auto fue bastante complicada, y es que el motor que MacDaly construyó para el juego era algo sumamente inestable, con una cantidad impresionante de errores y fallos, además de glitches persistentes que hacían que el proceso del diseño del mapa del juego fuera casi imposible de realizar. A causa de esto, el equipo terminó dibujando a mano cada una de las calles de la ciudad del juego, utilizando enormes pedazos de papel cuadriculado que apenas si cabían en sus escritorios, y cuando terminaron, transfirieron minuciosamente estos dibujos hacia el juego. Pero incluso después de poner en marcha las ciudades, se encontraron con un asunto aún más frustrante. El juego aún no era lo suficientemente divertido para jugar. La mayoría de las misiones implicaban objetivos de ir de un punto A a un punto B para entregar un objeto, lo cual era bastante aburrido, y el equipo luchó durante meses para encontrar una manera de hacer más entretenidas las misiones, por lo que construyeron potenciadores y un montón de armas locas que en realidad poco hicieron en su momento para mejorar el juego. Pero entonces, una de las muchas fallas que tenía el juego, hizo que algunas de las patrullas de policía controladas por la inteligencia artificial, chocaran implacablemente contra el auto del jugador, en lugar de simplemente detenerlos como era que se pretendía. Era casi como si las patrullas estuvieran magnetizadas al jugador, negándose a abandonar la persecución. Esto era tan divertido, que en lugar de arreglar este fallo, los desarrolladores decidieron convertirlo en una característica central del juego, lo que dio lugar al clásico sistema de nivel de búsqueda tan característico de Grantefauro, que continúa definiendo la serie hasta el día de hoy. Pero por si las intensas persecuciones policiacas fueran poco, antes del lanzamiento del juego, a los hermanos Hauser se les ocurrió una idea ingeniosa para ayudar a impulsar las ventas del juego, y contrataron al publicista Max Clifford para crear una campaña publicitaria que informara a los principales medios de comunicación sobre la naturaleza vil e inmoral del juego. Los medios mordieron el anzuelo, y en poco tiempo Grantefauro comenzó a inundar los titulares de los periódicos y la televisión, levantando a un montón de padres asustados, buscando proteger a sus vulnerables hijos de este nuevo juego que atentaba contra las buenas costumbres. Del cual, si no hubiera sido por esta campaña publicitaria, tal vez nunca hubieran oído hablar. La estrategia de marketing fue casi perfecta, llegando al punto en el que incluso BMG amenazó en más de una ocasión en cancelar la producción del juego, pues temían que la reacción negativa hacia Grantefauro pudiera dañar su imagen. Pero el equipo de DMA los convenció de que ocurriría exactamente lo contrario. Seguros de que tenían una verdadera joya en sus manos, durante el otoño de 1997, DMA lanzó el primer Grantefauro para las plataformas DOS y Windows, con adaptaciones para la PlayStation y la Game Boy Color que llegarían poco tiempo después. El primer Grantefauro nos sitúa en una parodia a la ciudad de Nueva York llamada Liberty City, en donde los jugadores asumen el papel de uno de los ocho personajes predeterminados, cada uno con su propia ropa, color de piel y cabello distintivo. Cada uno tiene la tarea de completar varios trabajos criminales alrededor de la ciudad para ganar dinero y poder avanzar más en la historia. Al principio, los jugadores aceptan oportunidades de trabajo de la mafia, que generalmente implican transportar personajes de un punto a otro y entregar paquetes no especificados. Después de ganarse su confianza, la mafia da al jugador tareas más complejas como servir como conductor de escape para un importante atraco bancario. Pero cuando las cosas se ponen realmente buenas, nuestro personaje es enviado a una nueva locación, una parodia de San Francisco llamada San Andreas. Y más tarde, también visitamos una versión reinventada de Miami llamada Vice City, donde conocemos a nuevas organizaciones criminales y podemos realizar una serie de acciones cada vez más letales, siempre a cambio de más dinero para poder seguir avanzando en la historia. La historia del juego es realmente bastante sencilla, con algunas misiones un tanto repetitivas y una trama bastante olvidable. Pero en 1997, cuando los jugadores se enfrentaron por primera vez al primer gran tefauro, todos estaban bastante ocupados con el entretenido caos que brindaba el juego, como para preocuparse de la historia y de la trama. GTA brindaba a los jugadores todas las herramientas necesarias para causar estragos a través de las tres ciudades que visitamos, ya sea corriendo por las aceras y calles, esquivando el tráfico que hay en el camino, o robando un auto cercano, incluso aquellos que ya están ocupados por la inteligencia artificial. El objetivo principal a lo largo del juego es ganar una cantidad determinada de dinero en efectivo en cada ciudad, ya sea completando las misiones que nos ofrecen en los teléfonos públicos, o cometiendo delitos como chocar contra otros autos, aplastando peatones, o incluso atacando a la policía. Tenemos un pequeño, pero poderoso arsenal de armas a nuestra disposición que incluye, entre otras cosas, una pistola, una ametralladora de fuego rápido, un poderoso lanzacohetes y un lanzallamas, y de igual forma, contamos con 50 vehículos disponibles dentro del juego. Estos autos van desde carros compactos, autos deportivos, hasta vehículos más grandes como camiones, autobuses y tanques. Para que la experiencia de juego se sienta más realista, la mayoría de estos vehículos vienen equipados con una estación de radio, con una playlist amenizada por un locutor ficticio. A medida que los jugadores van avanzando por la carretera, chocan contra otros autos y acaban con otros personajes. También deberemos enfrentarnos ante la penitencia del sistema del nivel de búsqueda de juego, el cual nos enviará interminables oleadas de policías cada vez más agresivas, con el objetivo de detenernos. A diferencias de entregas más recientes de la serie, en el primer Grand Theft Auto teníamos un número de vidas limitadas para completar nuestras misiones, y si un jugador no ganaba suficiente dinero antes de perder la vida, se vería obligado a iniciar todo desde cero. Una experiencia notablemente desafiante. Pero por si esto no fuera suficiente, el primer GTA tenía su propio modo multijugador competitivo, en donde los jugadores podían competir por toda la ciudad. Pero a pesar de los esfuerzos puestos para hacer de este juego lo más ridículamente divertido posible, el resultado final no cumplió con las expectativas de la prensa. A menudo los críticos se quejaron de la cámara del juego, y encontraron que este era más frustrante que agradable en ocasiones. Pero las mayores quejas hacia el juego tenían que ver con el aspecto gráfico, que a muchos les parecía obsoleto en comparación con otros juegos de PlayStation contemporáneos. Aún así, a pesar de sus deficiencias visuales y su diseño de juego poco pulido, GTA logró vender más de un millón de copias, todo gracias a la inteligente estrategia de marketing que los hermanos Hauser planearon para llamar la atención, la cual convirtió a GTA en el juego del que los padres querían proteger a sus hijos. Y ahora que el juego tenía esta reputación, tanto DMA como BMG comenzaron a planear la segunda parte de Grand Theft Auto. Pero mientras todo esto sucedía, las cosas tras bambalinas tomaron un nuevo rumbo. En el año de 1996, la compañía Take-Two Interactive comenzó a cotizar en la bolsa de valores norteamericana, y decidió usar sus fondos para comenzar una campaña bastante agresiva de adquisición de estudios. Luego de comprar un par de estudios pequeños, durante los primeros meses de 1998, Take-Two Interactive decidió comprar la división de videojuegos de BMG, con el único objetivo de poder hacerse con la propiedad intelectual de Grand Theft Auto. Como resultado de esta compra, varios de los altos mandos de BMG Interactive, incluidos los dos hermanos Hauser, fueron trasladados hacia una nueva oficina en Nueva York, y un año después, anunciaron la formación del primer equipo de desarrollo interno dentro de la editorial, al cual bautizaron como Rockstar Games. Un nombre que reflejaba las ambiciones pasadas de los hermanos Hauser de convertirse en estrellas de rock. Mientras tanto, en Dundee, Escocia, la gente de DMA estaba lidiando con otro asunto. Poco después de concluir la producción del primer GTA, DMA pasó por una serie de cambios constantes. En 1997, la compañía fue vendida al estudio Gremlin Graphics, y un año después, Gremlin Graphics sería adquirido por otra empresa, Infogrames Entertainment. Estos cambios complicaron bastante las cosas. DMA aún tenía un contrato con BMG Interactive para desarrollar Grand Theft Auto 2, y cuando llegó el momento de comenzar la producción, Infogrames se vio obligado a vender DMA directamente a Take-Two Interactive, oficialmente haciendo que la marca Grand Theft Auto fuera ahora propiedad de Take-Two. Muchos dentro de DMA estaban muy decepcionados con esta noticia, y muchos de los desarrolladores originales del estudio comenzaron a abandonar poco a poco la compañía. Entre las personas que abandonaron el estudio tras la adquisición de Take-Two Interactive, estuvo Mike Daly, quien aún desempeñó un papel fundamental en el establecimiento de la atmósfera oscura que caracterizaría a Grand Theft Auto 2. Durante los meses posteriores al lanzamiento de la primera entrega, Mike mejoró el motor del juego e incorporó nuevos efectos de iluminación, entre otras mejoras provenientes de las implementaciones realizadas para la versión de PlayStation. Cuando Mike se marchó, los diseñadores que quedaron a cargo del juego adoptaron la dirección artística que Mike había comenzado a trazar, y comenzaron a poblar el nuevo entorno del juego con luces brillantes, y luego atenuaron el brillo general del juego, lo cual le dio un aire distópico y oscuro completamente único. Los desarrolladores también querían mejorar la estructura de las misiones del juego, e introdujeron un nuevo sistema de reputación dinámico, el cual le daría a los jugadores más libertad de elección. ¡Suscríbete al canal! En otoño de 1999, DMI Designs, en conjunto con Rockstar Games, lanzó Grand Theft Auto 2 para PC y PlayStation, y posteriormente llegarían versiones para la Sega Dreamcast y la Game Boy Color. Grand Theft Auto 2 es, sin duda, una de las entregas más únicas e inusuales de toda la serie. En lugar de estar basada en una ciudad del mundo real, GTA 2 lleva a los jugadores a una metrópolis futurista, completamente distópica conocida como Anywhere City, donde varias pandillas con bastante poder mantienen el control sobre distintos distritos de la ciudad. En esta ocasión, contrario al primer juego de la serie, el jugador asume el rol de un solo protagonista llamado Cloudspeed, quien está dispuesto a hacer lo que sea necesario para escalar a la cima del mundo criminal. Cloud es un personaje con tendencias sociópatas y con mucha ambición, quien al igual que los personajes de la entrega anterior, es un protagonista silencioso, que solamente acepta trabajos mientras se abre camino en el mundo del crimen, y cuya historia se expande en un cortometraje promocional creado por el equipo de marketing de Rockstar Games. Aún así, GTA 2 no ofrece más en términos de narrativa, y el juego está diseñado de forma que los jugadores puedan establecer su propia historia, creando tanto caos y destrucción como sea posible. Mientras tanto, la característica nueva más importante de GTA 2 es el rediseño de las estructuras de las misiones. En esta ocasión, en cada distrito, los jugadores ahora deben equilibrar cuidadosamente su reputación entre las pandillas, la cual se muestra en una barra de color en la esquina superior izquierda de la pantalla. Si un jugador acepta una misión para una de estas pandillas y logra completarla con éxito, mejorará su reputación con esa pandilla, logrando desbloquear más misiones. Pero si falla en esa misión, o el personaje acude con una pandilla contraria, entonces la reputación del jugador disminuirá, bloqueándolo de poder acceder a ciertas misiones, y haciendo que la inteligencia artificial del juego se ponga un tanto hostil. Algo que crea una dinámica de juego bastante distintiva, que solo podemos ver en esta entrega de la serie. Pero esto no es todo. GTA 2 también introduce nuevas armas de tinte futurista a la ecuación, así como nuevos potenciadores y tokens coleccionables que se pueden utilizar para desbloquear ciertas cosas. Pero además de estos cambios, y de la importante capacidad de poder saltar sobre los vehículos, Grand Theft Auto 2 realmente no hace demasiado para poder diferenciarse de la primera entrega. Y esto quedó más que claro cuando las primeras reseñas del juego comenzaron a llegar. La prensa criticó al juego por hacer poco por innovar en cuanto al apartado técnico, y mencionaron que el juego, especialmente en PlayStation, se veía igual de mal que el anterior. Otros señalaron que la jugabilidad apenas se había cambiado, y que las nuevas características implementadas no eran suficientes para justificar una segunda entrega de la serie. En un inicio las ventas de GTA 2 fueron bastante buenas, con más de un millón de copias vendidas durante su lanzamiento, pero al poco tiempo las cifras comenzaron a bajar. Pero Grand Theft Auto 2 no fue el único juego de la serie Grand Theft Auto que se lanzó en el año de 1999. Casi al mismo tiempo en el que DMA estaba trabajando en GTA 2, Take-Two Interactive estaba trabajando ya en otro proyecto de la serie. Entre los múltiples estudios que había adquirido Take-Two Interactive se encontraba una desarrolladora de origen canadiense llamada Alternative Reality Technologies, a la cual Take-Two renombró como Rockstar Canada, y como primer tarea les dieron la encomienda de crear una serie de pequeños paquetes de expansión del primer Grand Theft Auto, por lo que el equipo de desarrollo se le dio acceso a gran parte del código fuente del juego original. Pero como ya contamos antes, el juego original estaba lleno de errores, por lo que si se modificaba algo del código fuente, el juego podía romperse por completo, por lo que el recién formado Rockstar Canada decidió centrarse en realizar modificaciones meramente estéticas y llevar el juego a Londres de la década de los 60's. Todo el entorno y la interfaz de usuario se rediseñó por completo para adaptarse a esta nueva ambientación, para la cual se escribió una nueva historia que incluía algunas escenas animadas que ayudaban a que la experiencia de juego fuera un tanto más inmersiva. El desarrollo de esta expansión le llevó a Rockstar Canada poco menos de un año, y en el verano de 1999 se lanzó el paquete de expansión GTA London 1969. En esta primera expansión, los jugadores volvían a tener la posibilidad de elegir entre una serie de personajes predeterminados, quienes tenían como objetivo hacer la mayor cantidad de caos posible en las calles de Londres. En cuanto a la estructura de las misiones, todo se mantuvo igual que el título original. Prácticamente todo permaneció igual a excepción del arte del juego, que se adaptó para hacerlo más londinense, incluso implementando los clásicos autobuses rojos de 2 y 3 pisos tan populares de Londres. Era un giro bastante interesante al juego original, pero los cambios estéticos no fueron suficientes para que los críticos estuvieran felices. Las expansiones fueron fuertemente criticadas por su falta de mejoras reales en el juego principal, además de que las críticas a los gráficos del juego volvieron a aparecer, y aunque GTA London 1969 ofrecía la misma experiencia agradable de los otros dos títulos de la serie, no ofrecía lo suficiente para captar la atención de la gente, y el bajo número de ventas lo hizo evidente. Aún así, el equipo de desarrollo detrás de la expansión lanzó pocos meses después una nueva expansión llamada GTA London 1961. Esta nueva expansión ofrecía nuevas misiones y unos cuantos nuevos complementos, pero nada importante. Al final, tanto las dos expansiones del juego original como la segunda entrega de Grand Theft Auto demostraron que el reconocimiento de la marca no era suficiente para asegurar el mismo éxito que tuvo el primer juego, y ahora DMA Design debía cambiar el rumbo para reinventar la serie y evitar que Grand Theft Auto se desvaneciera en la oscuridad. Luego de la tibia recepción de GTA 2 y las dos expansiones lanzadas para el primer Grand Theft Auto ambientadas en Londres, Dave Jones, el fundador de DMA, decidió que era hora de hacerse a un lado. Dave sabía que Take-Two Interactive adquiriría tarde o temprano a DMA y que si se quedaba, se vería obligado a trabajar en juegos de la serie Grand Theft Auto por el resto de su carrera. Dave ya estaba harto de Grand Theft Auto y en 1999 renunció para formar un nuevo estudio llamado Real Time Worlds y su puesto como director lo tomaría Leslie Benzies. Leslie, al igual que Dave, también era un programador autodidacta. Había formado parte de DMA desde el año de 1995, año en el que trabajó para un juego de Nintendo 64 llamado Space Station Silicon Valley. Este juego fue una verdadera prueba para todo el equipo de desarrollo, pues todos los responsables del juego eran nuevos dentro del estudio y se enfrentaron a trabajar con tecnología con la cual jamás habían experimentado antes. Pero aún así, este nuevo equipo se unió para crear un juego que brindaba una experiencia única y encantadora y al final, el resultado fue bien recibido por los críticos. Pero lo más importante fue que Rockstar Games quedó impresionado con lo que Leslie y su equipo habían logrado, por lo que le pidieron a su equipo que tomara el liderazgo de la próxima entrega de la serie Grand Theft Auto. Una tercera entrega que sería desarrollada para aprovechar al máximo el potencial de la próxima a lanzarse PlayStation 2. Leslie y su equipo tenían la encomienda de revitalizar la serie Grand Theft Auto y trasladar la acción del juego hacia la PlayStation 2, una consola con un hardware más potente que abría la puerta aún sin fin de nuevas posibilidades. Para alcanzar esta hazaña, Rockstar logró un acuerdo con el estudio Criterion Games para utilizar su motor de juego RenderWare, el cual, gracias al juego Burnout, había demostrado ser más que suficiente para lo que Rockstar tenía en mente para Grand Theft Auto. Aún así, la tarea de simular una ciudad viva y llevar toda la acción de Grand Theft Auto desde una vista cenital hacia un mundo completamente en 3D sin sobrepasar la potencia de la PlayStation 2 era una tarea sin duda complicada, por lo que como primer paso comenzaron planificando la ciudad, calcularon la geometría básica de las carreteras para luego levantar estructuras urbanas simples para ir acercándose poco a poco al nivel de complejidad que estaban buscando. Luego Leslie, junto con el programador Adam Fowler y el artista principal Aaron Garbut idearon una ingeniosa forma para eludir las limitantes de memoria que la PlayStation 2 tenía y de esta forma lograron otorgarles a los jugadores una experiencia de entorno abierto sin mayor complicación. Comenzaron a poblar el mundo con más detalles, moldearon decenas de autos, diseñaron nuevas armas y planificaron los controles del juego y los movimientos del personaje principal. Mientras tanto, un equipo de escritores, entre ellos el propio Dan Houser, se encontraban escribiendo el guión del juego, el cual transformaría por completo la identidad de la serie. Los dos primeros juegos de Grand Theft Auto tenían una historia simple que se desconectaba totalmente de la experiencia de juego, con misiones bastante mundanas que no tenían nada que ver una con la otra. Pero gracias a los avances que había hecho DMA desde hace años atrás, en materia de captura de movimiento, GTA 3 se convertiría en la primera entrega de la serie que presentaría escenas con captura de movimiento y actuación de voz completos, lo que sumaría puntos enormes al tono y a la sensación general del juego. Incluso para GTA 3 se contrataron actores de renombre para dar vida a algunos personajes del juego, tales como Robert Loggia, Frank Vincent o el rapero Gurú. Para este punto, Grand Theft Auto 3 ya llevaba algunos años de desarrollo, pero fue durante la recta final de la producción cuando las cosas se volvieron cada vez más agitadas. La dirección de arte sufrió una serie de cambios importantes durante la recta final. Las primeras versiones del juego nos mostraban un ambiente más brillante y colorido. Sin embargo, el tono del juego se transformó a uno más oscuro para mantener una línea coherente con la historia del juego. Se introdujeron también algunas cosas como lluvia y un par de efectos visuales que le daban al juego un estilo visual único. Para el mes de junio del año 2001, DMA presentó por primera vez una demo de Grand Theft Auto 3 en la E3 celebrada en Los Ángeles. El estudio estaba realmente ansioso por presentar su nuevo juego en el cual habían estado trabajando desde hace bastante tiempo. Pero para su sorpresa, el público no pareció interesarse en este. Era como si todo el mundo se hubiera olvidado por completo de la existencia de Grand Theft Auto, dejándola de lado ante otros juegos como Metal Gear Solid 2 o incluso otro juego desarrollado por Rockstar Games que llamó más la atención en aquella feria, State of Emergency. La pobre recepción que recibieron en la E3 caló en los ánimos del estudio. Se sentían subestimados por la gente, pues sabían que su juego tenía algo que ofrecer mucho más emocionante que cualquier otra cosa que se hubiera presentado en esa feria. Aún así, el desarrollo del juego continuó con la esperanza de que las cosas cambiarían en cuanto el juego fuera lanzado. Pero justo cuando DMA se preparaba para enviar el juego a todo el mundo, ocurrió un hecho que cambió por completo las reglas del juego. El ataque a las Torres Gemelas del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York. Este hecho obligó al estudio a desalojar sus oficinas durante más de un mes y por si fuera poco, la preocupación de los inversionistas comenzó a crecer, dado que el juego se desarrollaba en una ciudad que parodiaba a Nueva York y temían que la gente viera al juego como oportunista e insensible. De último minuto, DMA tuvo que realizar algunas modificaciones visuales e incluso tuvieron que rediseñar la portada del juego, algo que dio como resultado el icónico collage al estilo cómic que la serie continúa utilizando hasta el día de hoy. Pero finalmente, y después de varios años de desarrollo y un retraso imprevisto de última hora, Grand Theft Auto 3 se lanzó en octubre de 2001 de forma exclusiva para la PlayStation 2, aunque años más tarde llegarían también las versiones para PC y Xbox. Grand Theft Auto 3 nos lleva de regreso a Liberty City con una historia completamente nueva que nada tiene que ver con los primeros dos juegos de la serie. En esta ocasión tomamos el papel de Cloud, personaje que comparte el mismo nombre que el protagonista de Grand Theft Auto 2, aunque no son los mismos. La historia y ambientación de este nuevo Grand Theft Auto eran más oscuros que los de sus antecesores, pues en esta ocasión el objetivo de Cloud a lo largo del juego es vengarse de su exnovia Catalina, la antagonista principal del juego. Contrario a lo que ocurría en las anteriores entregas de GTA, en donde los personajes simplemente soñaban con crecer dentro del mundo del crimen organizado o estaban preocupados por el bienestar de su familia o sus amigos, en esta ocasión la historia nos relata cómo la exnovia de Cloud lo abandonaría luego de asaltar un banco. Ella lo traicionó disparándole, dejándolo inconsciente y abandonándolo en un callejón en donde posteriormente sería capturado por la policía. Cloud era un protagonista silencioso, no hablaba mucho y se limitaba a decir y a emitir los sonidos necesarios. Toma en cada juego, al inicio empezamos en un peldaño bastante bajo de la mafia italiana, pero poco a poco nos hacemos aliados de la yakuza y de algunos políticos corruptos. Luego de provocar guerras de pandillas, tener ciertos problemas con la ley, visitar la versión parodia de Central Park y hacer varias misiones para personajes bastante peculiares, finalmente nos volvemos a encontrar con Catalina, ahora convertida en la líder del cártel colombiano. Luego de varios acontecimientos, podemos consumar nuestra venganza y acabar con nuestra exnovia. La estructura central del juego es bastante similar a la del primer GTA, pero gracias a las nuevas escenas animadas, cada una de las misiones del juego tiene mucho más peso en la historia y en la experiencia de juego, añadiendo personalidades reales a los diversos jefes del crimen organizado con los que los jugadores se verán obligados a interactuar. Grand Theft Auto 3 nos brinda un mundo vivo y con mucha personalidad, rodeado de vallas publicitarias y carteles que no tienen desperdicio para que nos detengamos un segundo a observarlas, hasta la increíble cantidad de ridiculeces que los peatones dicen cuando pasamos a un lado de ellos. Todo en Grand Theft Auto 3 está diseñado para parodiar cómo los medios de comunicación retrataban a la sociedad estadounidense de principios de la década de los 2000, con cosas como delitos graves, prostitución y una corrupción que se vive día a día entre todos los habitantes de la gran ciudad. Pero lo que realmente lleva a esta sátira al máximo son los programas de radio que podemos escuchar en las estaciones del juego, principalmente en la estación Chatterbox FM, en donde el locutor de radio Laszlo Jones hace una parodia de sí mismo y de sus programas de radio. Pero Laszlo no se limitó solo a ese papel, sino que junto con Dan Hauser coescribió el guión del juego, lo cual le añadió mucho del cinismo estadounidense tan característico de la serie. Pero a pesar de sus enormes mejoras respecto a las entregas pasadas, a Grand Theft Auto 3 todavía le faltaba ajustar unas cuantas cosas en cuanto a la trama. Y es que dado a que la personalidad de cada personaje se atribuye por completo a estereotipos comunes de la sociedad estadounidense de forma deliberada, esto ciertamente no nos ofrece la experiencia narrativa más atractiva que pudiéramos encontrar. Y es que hay que recordar que este juego fue lanzado en el año del 2001. La idea de que un juego podía ofrecer historias profundas y bien elaboradas aún no eran la norma de la industria, mucho menos en el género de acción y aventuras. Pero el verdadero atractivo de GTA 3 radicó en su revolucionario diseño de juego, en un mundo abierto totalmente inmersivo, lleno de cosas para explorar, junto con muchas mecánicas de juego reelaboradas y con misiones que aprovechaban al máximo cada una de estas. Gracias a los esfuerzos de los programadores de DMA, Grand Theft Auto 3 se convirtió en el primer juego de la serie en presentar una perspectiva en tercera persona, colocando la cámara detrás de nuestro personaje en lugar de ver todo desde arriba. Aunque, si los jugadores así lo deseaban, se podía cambiar la cámara hacia un punto de vista de arriba hacia abajo. Para aprovechar al máximo este nuevo enfoque en tercera persona, GTA 3 también presenta un mundo de juego mucho más creíble. Esta nueva versión de Liberty City no es solo un puñado de calles y edificios como ocurrió en las anteriores dos entregas, sino es un mundo totalmente vivo, con un ciclo completo de día y noche y efectos climáticos aleatorios. La ciudad está dividida en tres distritos, cada uno de los cuales tiene un aspecto y ambiente completamente únicos. El primer distrito es Portland, un área industrial de clase baja basada principalmente en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York. Aquí los jugadores experimentarán el sórdido inframundo criminal que se vivía en aquella ciudad por aquel entonces, con reyes de la mafia italiana participando en una guerra abierta contra las triadas vecinas, mientras prostitutas y proxenetas deambulan por las calles. La segunda área a la que tenemos acceso es Stoughton Island. Este es el distrito de negocios de la ciudad diseñado para parecerse a la isla de Manhattan de Nueva York. Aquí nos podemos encontrar con imponentes rascacielos, un estadio de fútbol, un casino y un centro comercial que sirven como escenario para otra rivalidad criminal. Esta vez entre los yakuza, los Yardis jamaiquinos y el cártel de Colombia. Finalmente tenemos a Shortside Valley, lugar en donde reside la élite de Liberty City y en donde vemos multitud de mansiones, piscinas y bastantes lujos. Juntos, estos tres distritos crean un mundo de juego mucho más complejo, por lo que ahora es más fácil que nos perdamos en él. Así que para ayudar a los jugadores a encontrar su camino, GTA 3 introduce un radar en la pantalla que muestra la posición del jugador en relación con las calles cercanas junto con cualquier marcador relevante que se muestre en el mapa que nos ayude a localizar nuevos objetivos. Para atravesar estos mundos podemos tomar un tren, caminar o prácticamente robar cualquier automóvil y deambular por las calles de la ciudad con él. Y hablando de este punto, otra gran mejora que tuvo Grand Theft Auto 3 con respecto a sus predecesores en 2D fue el manejo de automóviles. En esta ocasión tenemos una perspectiva mucho más amplia y profunda de nuestro entorno y con esta nueva perspectiva también tenemos físicas más realistas con vehículos que pueden volcarse y rodar lo que causa que exploten de forma espontánea si los jugadores no tienen suficiente cuidado al manejar. Todos los vehículos que esperas se pueden encontrar recorriendo las calles de Liberty City. Hay sedanes, autos deportivos, camionetas y muchos de los cuales solo aparecerán en áreas específicas del mapa lo cual añade bastante realismo al juego. Grand Theft Auto 3 también es la primera entrega que nos permite pilotar barcos y aviones con el enorme desafío que esto implica sobre todo al pilotar el Dodo. GTA 3 también vio una revisión total cuando vamos a pie haciendo más fácil la tarea utilizando el stick derecho para mover la cámara y el izquierdo para mover a nuestro personaje. Además tenemos acceso a un botón que nos permite correr más rápido para así evadir el peligro aunque de inicio solo se puede usar durante cortos periodos de tiempo pues después nuestro personaje se cansa y se vuelve lento durante un rato. Las armas que vemos en el juego incluyen clásicos establecidos previamente como la pistola el rifle de asalto el lanzallamas y el lanzacohetes aunque claro que tenemos nuevo arsenal como un rifle francotirador una M16 automática una escopeta para espacios cerrados una UCI e incluso granadas de fragmentación armas que se irán desbloqueando a lo largo de la campaña y que podemos recoger en el suelo o comprarlas en cualquiera de las tiendas de armas que se puedan encontrar en la ciudad. La forma en la cual nos busca la policía también dio un gran salto en esta entrega al igual que antes causar caos llamará la atención de las autoridades locales otorgándonos un nivel de búsqueda comenzando con una estrella en donde es bastante fácil escapar de la policía pues no estarán buscándonos de forma activa si el nivel de búsqueda aumenta a 2 y 3 estrellas la policía se volverá mucho más agresiva comenzarán a buscarnos y abrirán fuego cuando sea posible si alcanzamos 4 estrellas los equipos SWAT irán por nosotros los cuales están mucho más blindados y llevan consigo armas automáticas los retenes aparecerán con mayor frecuencia en caminos clave y entre tanto caos escapar a pie será prácticamente imposible si logramos sobrevivir a todo esto con 5 estrellas nos enfrentamos ante el FBI y finalmente al llegar a 6 estrellas estaremos siendo buscados por el ejército entre grandes tanques blindados este sistema es mucho más robusto y probablemente sea una de las mecánicas más divertidas del juego ya que escapar de los niveles de búsqueda más altos se convierte en todo un desafío para hacerlo los jugadores deberán evadir a la policía en el tiempo suficiente para que desaparezcan las estrellas aunque los niveles más altos de búsqueda esto es una tarea extremadamente difícil más no imposible todas estas mecánicas actualizadas transformaron por completo la experiencia de Grand Theft Auto brindándonos persecuciones de autos y tiroteos más emocionantes en una ciudad densamente poblada que nos dota de horas de acción y caos únicas y que suman a las más de 50 misiones que tiene la historia principal cada una más desafiante que la anterior el modo de juego la historia el combate y la conducción que vemos en esta tercera entrega establecieron las bases de todo lo que vendría después aprovechando la nueva perspectiva de la cámara lo cual dio como resultado una experiencia que transformó no solo a Grand Theft Auto sino a toda la industria de videojuegos en general a pesar de su frío recibimiento en la E3 el juego fue bastante exitoso luego de su lanzamiento y la prensa lo dotó de calificaciones bastante altas elogiando su atención al detalle y su increíble nivel de libertad claro hubieron algunas quejas como el hecho de que los autos parecían incendiarse con mucha facilidad y que los controles se sentían en ocasiones un tanto torpes pero aún con todo esto GTA 3 es considerado como una auténtica obra maestra en cuanto a diseños de juego se refiere pero a medida que el juego se iba haciendo más popular también llegaban cada vez más polémicas el enfoque que el juego tenía en la violencia y en los temas de adultos que trataba provocaron una gran indignación dentro del sector más conservador de la población muchos señalaron a los desarrolladores y productores del juego por tratar de lavarles el cerebro a los niños para que cometieran delitos dejando de lado la naturaleza satírica del juego o incluso la verdadera intención que tenía el guión del juego por criticar todas estas situaciones algunos incluso tergiversaron por completo el contenido que se veía en el juego inventando características que jamás se han incluido en ningún juego de la serie como el hecho de que el objetivo sea eliminar indiscriminadamente a los transeúntes inocentes por el contrario el sistema de búsqueda de juego en realidad es una forma de castigar el comportamiento violento del jugador haciendo que cosas como apuntar a peatones desarmados sean duramente castigados aún así la controversia se convirtió rápidamente en un tema central de la política estadounidense con representantes demócratas y republicanos presionando por permitir una mayor censura en los videojuegos y una mayor regulación sobre ellos aunque como siempre sucede esta discusión hizo que más y más personas fueran conscientes de la existencia del juego lo cual lo convirtió en un juego cada vez más popular y en gran parte gracias a esto es que Grand Theft Auto 3 es ahora uno de los videojuegos más conocidos e influyentes de todos los tiempos pero el equipo de desarrollo no descansó ni un solo segundo y tan pronto culminó el desarrollo de Grand Theft Auto 3 ya estaban comenzando a planear el siguiente paso de la serie inmediatamente después del lanzamiento inicial de Grand Theft Auto 3 para Playstation 2 el equipo de desarrollo principal de DMA Design comenzó a trabajar en un paquete de expansión para el juego que incluiría nuevos vehículos para conducir más armas para disparar y una extensión en la historia y las misiones disponibles pero luego de que Grand Theft Auto 3 se confirmó como todo un enorme éxito decidieron dirigir su atención a desarrollar una secuela en toda regla pero antes de que pudieran continuar con esto había algunos asuntos logísticos que debían atenderse primero Rockstar Studios finalizó la adquisición de DMA Design y renombró al estudio como Rockstar North lo que quedó de aquel equipo de desarrollo escocés fue trasladado hacia una nueva oficina en Edimburgo donde hasta el día de hoy continúan desarrollando nuevos juegos bajo el cobijo de Rockstar Games una vez realizados dichos cambios a principios de 2002 se inició con la producción del próximo gran juego de la serie Grand Theft Auto todos los elementos que se habían planificado para la expansión de Grand Theft Auto 3 se adaptaron a una nueva temática centrada en los años 80 según Sam Hauser el equipo de desarrollo comenzó a planificar una temática ochentera desde antes de que GTA 3 fuera siquiera concebido pero esta idea pronto se dejó de lado probablemente luego del fracaso que significó GTA London y GTA 2 aunque con el inesperado éxito de GTA 3 sintieron que valía la pena rescatar la idea de desarrollar un juego centrado en la década de los ochentas y el equipo encargado de construir la narrativa del juego comenzó a investigar extensivamente todo lo relacionado con estos años particularmente centraron su atención en obras como Scarface Carlitos Way y en una colección completa en formato VHS de capítulos de Miami Vice dirigidos por Michael Mann a partir de aquí el equipo de arte comenzó a esculpir una ciudad drásticamente distinta a la creada en GTA 3 para que los jugadores pudieran explorarla Aaron Garbet director de arte en particular pasó mucho tiempo desarrollando la apariencia de la arquitectura icónica de la ciudad asegurándose de que los contornos neón brillaran a lo largo de toda la ciudad otro punto importante para el equipo de desarrollo fue realizar una historia mucho más ambiciosa con GTA 3 DMA Design había planeado originalmente darle al protagonista principal diálogos completos para contar una narrativa más convincente pero debido a las limitaciones en cuanto a tiempo finalmente se vieron obligados a descartar esta idea para esta nueva entrega se tenía un poco más de tiempo para trabajar y el presupuesto para el nuevo juego había crecido considerablemente gracias al éxito de GTA 3 por lo que en esta ocasión decidieron darle voz al personaje contratando al actor Rayliotta para interpretar al protagonista del juego junto con esto Rockstar también aseguró la licencia de más de 100 canciones de la época para que sonaran por todas las estaciones de radio que se podían sintonizar dentro de los vehículos lo cual agregaba aún más a la naturaleza inmersiva de la experiencia que brindaba el juego tan solo nueve meses después de que comenzara su desarrollo Rockstar North lanzó la ansiada secuela de GTA Gran Tefauro Vice City GTA Vice City cuenta la historia de Tommy Bersetti un gángster enviado a una versión ficticia de Miami Florida que tenía como objetivo ayudar en la expansión de la influencia de la mafia durante los años 80 pero después de que una gran operación de drogas es emboscada Tommy se ve obligado a rastrear a los responsables o arriesgarse a una letal represalia de su jefe Sonny Forrelli al igual que con GTA 3 el ritmo de la historia de Vice City se mantiene gracias a las misiones en donde los jugadores deben completar trabajos básicos dignos de delincuentes de bajo nivel antes de subir peldaños y pasar a abatir a los altos jefes de la droga y a los políticos corruptos sin embargo a diferencia de GTA 3 el ritmo de Vice City se detiene en su tercer acto donde solo podemos acceder al final del juego luego de comprar con éxito suficientes operaciones comerciales en la ciudad y completar nuestras misiones secundarias sin duda esta elección de diseño el día de hoy probablemente sería completamente desaprobada pues esto obligaba a los jugadores a completar actividades secundarias mundanas para alargar artificialmente la experiencia de juego pero bueno el juego fue lanzado en el año 2002 y en este año el diseño de un juego de mundo abierto aún era una experiencia inexplorada y bastante emocionante tanto así que los jugadores probablemente ya habían completado suficientes misiones secundarias antes de siquiera llegar a este punto de la historia aún así este es solo un pequeño pero frente a la impresionante nueva dirección que tuvo la historia de Vice City una narrativa mucho más atractiva gracias a que esta vez nos presentaron escenas completamente habladas junto con una abundante inspiración en el cine clásico la televisión y la música de los años 80 la personalidad del personaje principal Tommy por ejemplo se asemeja a la del personaje principal de Scarface Tony Montana e incluso la mansión que Tommy hereda a mediados del juego está diseñada de manera similar a la mansión de Tony que se puede apreciar durante el último acto de la película incluso hay una referencia más que obvia en el amigo de Tommy el abogado Ken Rosenberg quien luce y actúa igual a David Claimfield personaje de la película Carly Tussway interpretado por Sean Penn también hay un montón de influencias extraídas directamente de la serie de televisión Miami Vice como la ropa de los personajes las canciones que se escuchan en el juego e incluso muchas de las misiones son tomadas directamente de algunos de los primeros episodios de la serie de hecho el amigo de Tommy Lance Vance es incluso interpretado por el mismo actor que interpretó al detective Tubs en la serie original de los años 80 y comparte casi la misma historia del primer episodio de Vice City una de las cualidades más encantadoras de Vice City es su atmósfera elegante los desarrolladores lograron recrear completamente el aspecto y la sensación de Miami de los años 80 o al menos la sensación que nos mostraban en el cine y la televisión el mundo que visitamos está lleno de color con palmeras que separan las estructuras de color arena mientras que las luces neón de color aqua y rosa brillan a lo largo de las fachadas la pantalla de visualización y los menús del juego reflejan también esta temática con una paleta de colores azul y rosa y de nuevo todas las estaciones de radio reproducen éxitos de los años 80 incluyendo Billie Jean de Michael Jackson África de Toto y el One Hit Wonder de los magníficos Yes Owner of a Lonely Heart Además de las mejoras hechas en el plano narrativo GTA Vice City logra recapturar la bien recibida fórmula de juego de su predecesor con un nuevo entorno para explorar muchas nuevas armas y vehículos y alguna que otra variación en las misiones a realizar el juego básico sigue siendo casi el mismo que antes con solo algunas pequeñas modificaciones bajo el capó que buscan pulir aquellas cosas que GTA 3 dejó pendiente por mejorar por ejemplo las animaciones de los personajes han sido mejoradas haciendo que Tommy camine y corra de manera más natural a través del mundo y el combate cuerpo a cuerpo ha sido rediseñado para permitir a los jugadores enfrentarse a múltiples objetivos simultáneamente el uso de armas también ha visto algunos cambios buenos como una dispersión de balas más apretada y mecánicas de bloqueo automático más rápidas que permiten una acción mucho más receptiva además de esto Vice City también introduce un importante número de nuevas armas para jugar prácticamente tenemos todas las armas de GTA 3 como la pistola la escopeta el UCI y el rifle de francotirador pero ahora hay alternativas de mayor nivel para cada una de estas armas incluyendo el revólver Python una escopeta SPAS-12 una carabina rugger y un rifle de francotirador semiautomático PSG-1 el único pero es que los jugadores solo pueden llevar uno de cada tipo de arma y tendrán que desechar un arma correspondiente si quieren usar algo distinto para los jugadores que gustan el combate cuerpo a cuerpo el juego presenta muchas nuevas armas como una motosierra que hará que la sangre salpique en la pantalla del jugador cuando se usa para matar a un enemigo Vice City incluso agrega algunas nuevas armas especiales como la ametralladora ligera M60 y la devastadora minigun que pueden absolutamente devastar las calles de Vice City pero si la cantidad de armas aumentó la policía también está más que preparada para enfrentarse a esto ya que su inteligencia fue mejorada para ser más agresivos contra el jugador y ahora pueden realizar cosas como tirar pinchos que reventarán los neumáticos del jugador ocasionando que pierda el control de su vehículo un día normal en la carretera a Celaya vaya hablando de esto Vice City casi duplica el número de vehículos de GTA 3 con docenas de nuevos coches camiones y barcos de la época incluyendo el regreso de las motocicletas las cuales habían estado ausentes de la serie desde el juego original Vice City también es la primera entrega de la serie en introducir helicópteros pilotables junto con un avión que no tiene sus alas recortadas todos estos nuevos vehículos resultan ser muy útiles ya que el entorno de la ciudad está hecho a medida para aprovecharlos a todos por ejemplo a veces los callejones son demasiado estrechos para pasar con un coche o camión normal haciendo que las motocicletas sean una buena opción lo cual las hace muy útiles para evadir a los perseguidores mientras tanto los barcos y los aviones se vuelven increíblemente importantes en la segunda mitad del juego ya que los jugadores pueden usarlo para saltar de la isla con mayor facilidad cuando tratan de obtener el codiciado 100% del juego Vice City también alberga muchas nuevas tiendas para visitar incluyendo restaurantes bares clubes centros comerciales farmacias y tiendas de ropa en general el diseño de juego de Vice City es una mejora significativa con respecto a su predecesor toma todo lo que funcionó en GTA 3 como su estructura de mundo abierto y su perspectiva en tercera persona y se desarrolla sobre ello con un mundo realizado para explorar y que es mucho más vivo con más cosas que hacer dentro de él con todo esto Vice City fue un enorme éxito la recepción al juego fue enormemente positiva los medios se elogiaron a la ciudad que se construyó en el juego y que permitía entregar un mejor sentido a la historia y otorgando un ambiente más inmersivo uno de los elogios más comunes que se le dieron al juego fue su brillante recreación de la ciudad de Miami de la década de 1980 algo que ayudó a que el juego tuviera una personalidad única algo de lo que GTA 3 carecía significativamente claro que Vice City no estaba exento de críticas algunas de ellas venían de varios problemas técnicos que entorpecían la acción incluyendo largas pantallas de carga y una cámara y un sistema de combate que parecían no resistir del todo al paso del tiempo y tal como ocurre con todas las entregas de GTA Vice City también se vio envuelto en controversia siendo de nuevo usado como chivo expiatorio para señalar la violencia en la sociedad moderna los noticieros hablaban de Vice City y rápidamente el juego se convirtió en una noticia que cubrir con importantes medios señalando a Grandefauro y a los desarrolladores responsables como culpables de todo acto de violencia un grupo en particular citó una razón más específica que puso a Vice City en el ojo del huracán y es que muchos creían que la representación de inmigrantes haitianos que aparecían en el juego daban una mala imagen hacia los haitianos estadounidenses reales e incluso podría incitar violencia contra ellos se realizaron protestas sobre este tema fuera de la ciudad de Nueva York lo cual llevó a Rockstar Games a agregar advertencias nuevas al juego además de ajustar algunos diálogos y eliminar de versiones posteriores del título todas las menciones hacia haitianos o cubanos sin embargo esto sería solo el comienzo ya que la controversia que rodea a la serie Gran Tefauro solo continuaría escalando a medida que su popularidad continuaba creciendo rápidamente en el verano de 2003 Devin Moore un joven de tan solo 18 años de edad fue arrestado en el estado de Alabama por intentar cometer un robo con violencia Devin era recién egresado de la escuela secundaria no contaba con ningún historial previo de violencia o con indicios previos de comportamiento agresivo Mientras era escoltado hacia la comisaría Moore robó un arma de fuego a un oficial mató a tres personas e intentó huir en un coche de policía robado solo para ser detenido nuevamente poco tiempo después Según Associated Press su primera respuesta cuando fue recapturado fue La vida es un videojuego Todos tienen que morir en algún momento La historia causó conmoción a través de los medios revivando el interminable debate sobre el lugar de la violencia en los videojuegos y como Moore fue identificado como un jugador asiduo su defensa legal trató de enfocar su caso hacia el daño que los juegos como Gran Tefauro hacían a la población y que estos eran los responsables de sus acciones reprobables Pero el juez que manejaba el caso rechazó la conexión entre los videojuegos y los hechos perpetrados por Devin negando a la defensa la posibilidad de presentar videojuegos con evidencia y el juicio civil presentado en nombre de las víctimas también fue desestimado lo que significó un gran golpe para los activistas anti-videojuegos En los años siguientes el equipo legal de Take-Two continuó defendiendo a la compañía de múltiples demandas relacionadas con sus propiedades principalmente con Gran Tefauro aunque resulta irónico que no sería precisamente la violencia la que metería a la compañía en sus mayores problemas Volvemos a Edimburgo con los desarrolladores de Rockstar North quienes después del gran suceso que significó GTA Vice City comenzaron la producción de un videojuego completamente nuevo con la esperanza de aprovechar la creciente reputación que el estudio se estaba ganando frente al público Este proyecto más tarde tomó el nombre de Manhunt y se construyó usando la misma tecnología que la utilizada para Gran Tefauro aunque resulta difícil de entenderlo al mirarlo El juego es básicamente lo opuesto a Gran Tefauro con espacios mucho más pequeños y restringidos y con un tono mucho más serio lo que hace que su premisa extremadamente violenta sea aún más impactante Como era de esperarse el juego generó una gran reacción de los grupos activistas anti-videojuegos aunque en esta ocasión incluso algunos miembros de Rockstar Games sintieron que quizás habían llegado demasiado lejos admitiendo que al menos en GTA no se estaba obligado a realizar horribles atrocidades como en Manhunt pero cuando las críticas del juego comenzaron a llegar elogiándolo por su excelente acción de sigilo y su premisa única quedó claro que Rockstar no estaba persiguiendo un factor de choque sino expandiendo el medio para atraer a una audiencia más madura pero claro que Manhunt no era el único proyecto en el que Rockstar North estaba trabajando en ese momento Gran Tefauro todavía era su propiedad intelectual más importante así que mientras estaba terminando la versión para PC de Vice City los escritores Dan Hauser y James World comenzaron a redactar los planes para su tercer juego al decidir el próximo escenario acordaron que el último juego de su trilogía en 3D se ambientaría en San Andreas ya que era la única ubicación del juego original que aún no había recibido el tratamiento en 3D y siguiendo el nuevo precedente que habían establecido con Vice City optaron por construir su historia alrededor de un tema cultural distintivo esta vez dentro de la vida en el barrio en los primeros años de la década de los 90 como era de esperarse una historia sobre la vida en el barrio centrada en un reparto mayormente de personajes afrodescendientes fue una decisión audaz para un equipo de desarrolladores escoceses especialmente una historia que estaba preparada para usar los infames disturbios de los ángeles como trasfondo para la acción por lo que para asegurarse de que el tema fuera tratado con el mayor respeto posible el equipo de desarrollo decidió contratar al productor de rap y director cinematográfico Mark Jordan alias DJ Pooh quien ayudó en la escritura del guión y proporcionó asesoramiento durante el desarrollo del juego además todo el equipo de desarrollo fue llevado a California para realizar investigación de campo en las áreas que planeaban representar luego se verificaron los diseños arquitectónicos y los puntos de referencia con sus oficinas de Nueva York para evitar errores basados en el tiempo cuando regresaron a Edimburgo los programadores y el departamento de arte comenzaron a trabajar en el entorno más ambicioso hasta el momento para la serie Grand The Fauro un mapa que consistía no solo en una sino en tres grandes ciudades estadounidenses y todo lo demás que había entre ellas su objetivo parecía algo inalcanzable al principio Liberty City y Vice City ya eran enormes de por sí y ocupaban casi todo el disco del juego incluso con pantallas de carga entre los distritos de las ciudades para lograr esta hazaña al equipo de programación se le ocurrió una solución elegante en lugar de tener cargados todos los edificios vegetación y decoración un nuevo flujo de renderizado convertiría los objetos distantes en variantes de baja poligonización y se materializarían en su versión completa solo cuando estuvieran dentro del alcance del jugador esto permitió al equipo de arte expandir enormemente el alcance del entorno con tres ciudades masivas que solo representaban una pequeña fracción del espacio jugable pero de igual forma no querían que este espacio entre ciudades estuviera vacío así que trabajaron en la implementación de una nueva interfaz de scripting de animación que se pudiera usar para generar cientos de mecánicas únicas de juego y características inmersivas incluso los sistemas de iluminación fueron objeto de algunas mejoras bastante agradables y se aprovecharon algunas lecciones aprendidas durante el desarrollo de Manhunt para incorporar sombras que el jugador podía usar para ocultarse de los enemigos finalmente después de un periodo de desarrollo de dos años Rockstar Games lanzó la altamente esperada siguiente entrega de la serie Gran Tefauro Gran Tefauro San Andreas como siempre primero para la Playstation 2 y para PC y Xbox un año después San Andreas comienza en 1992 situados en una reimaginación ficticia de Los Ángeles conocida en el juego como Los Santos la narrativa del título nos cuenta la historia de un joven afrodescendiente llamado Carl Johnson quien después de enterarse de que su madre murió en un tiroteo entre pandillas regresa a su vecindario natal para asistir a su funeral pero pronto se da cuenta de que las cosas en casa están mucho peores de lo que eran cuando salió pues la pandilla rival los balas representada por los colores morados tomaron el control de la mayoría de la vecindad además de esto una unidad del departamento de policía de Los Santos liderada por el antagonista principal del juego el oficial Tempeni detiene a CJ y luego lo chantajea para que complete varias tareas extrañas con el fin de cubrir su corrupción durante el primer acto del juego CJ trabaja junto con sus amigos y familiares de Group Street para ayudar a recuperar el respeto en la vecindad eliminando a los tratantes de crack ejecutando tiroteos contra los balas e incluso ayudando a un aspirante a rapero a dar el salto a su carrera pero justo cuando las cosas parecen estar mejorando para Group Street CJ descubre una gran conspiración y se ve obligado a exiliarse más allá de los límites de la ciudad desde ese momento la narrativa del juego comienza a parecerse un poco más a los anteriores juegos de GTA con su típica estructura que lleva al protagonista del juego de la pobreza a convertirse en multimillonario CJ se encuentra en su camino con varios personajes interesantes y a menudo absurdos a medida que acumula un poder y riquezas significativos y se desplaza de un área del mundo a otra hasta convertirse en el hombre más poderoso del estado de San Andreas y el final del juego ofrece posiblemente una de las secuencias climáticas más únicas y emocionantes de toda la serie mientras que las calles de los santos se llenan de disturbios masivos reflejando los disturbios reales de los ángeles ocurridos en 1992 además de parodiar otros eventos del mundo real de aquella década San Andreas también toma una significativa inspiración de la cultura hip hop de los años 90 y de películas como infierno en los ángeles y los dueños de la calle al igual que como ocurrió con Vice City San Andreas cuenta con un reparto de estrellas que incluso es aún más impresionante que su antecesor incluyendo a Chris Bellart Ice-T Pierre Fonda Chris Penn David Cross James Woods y Samuel L. Jackson hasta para los estándares de hoy en día es una gran cantidad de estrellas de Hollywood para un juego de video algunas de estas personalidades desempeñan un papel enormemente importante a lo largo de la narrativa siguiendo nuestra comparación con Vice City San Andreas cuenta con una historia mucho más atractiva con mejores cutscenes personajes mejor escritos y un argumento mucho más único alejándose de las referencias clichés de películas de la mafia para dar a los jugadores una experiencia completamente nueva San Andreas también ofrece una significativa cantidad de cambios en cuanto a su mecánica de juego mejorando aspectos que funcionaban bien antes y agregando nuevas características para sumergir aún más al jugador el juego básico sigue siendo el mismo que los dos anteriores aunque hay algunas características largamente solicitadas que completan las habilidades de CJ los jugadores finalmente pueden nadar a diferencia de títulos anteriores donde tocar el agua significaba la muerte y las paredes cortas ahora se pueden saltar haciendo que el tránsito a pie a través de pasillos y patios sea mucho más práctico las armas también recibieron algunas mejoras interesantes incorporando un sistema de apuntado más sensible junto con una nueva cruz de colores que sirve para monitorear el estado de salud de nuestro objetivo los jugadores también pueden agacharse para aumentar su estabilidad con las armas realizar roles de combate y acechar a nuestros enemigos para tomarles por sorpresa similar al sistema de sigilo usado en Manhound la mayoría de las armas disponibles en San Andreas comparten similitudes fundamentales con las armas que vimos anteriormente en Vice City con dos o tres variantes para cada tipo de arma y más o menos el mismo rebote entre todas ellas también hay algunos nuevos añadidos a la armería como un rifle Winchester un lanzador de cohetes de búsqueda de calor explosivos remotos y gadgets adicionales como paracaídas y gafas de visión nocturna los vehículos también se han mejorado con un mejor manejo y modelos de daño superiores lo que más impresiona aquí es el aumento en el número de vehículos disponibles con muchos más coches barcos y aeronaves junto con algunas opciones más absurdas como hovercraft go karts y el famosísimo jetpack sin embargo lo más obvio e impresionante que ofrece san andreas es el extremo aumento de la escala ambiental san andreas no es solamente una ciudad es un estado entero y está lleno de mucha más variedad que cualquier otra entrega de la serie la primer área que visitamos los santos es una gran jungla de concreto con un laberinto de vecindarios de ghetto que actúan como una zona de guerra urbana al norte de esto está el campo rural de red county lleno de altas montañas bosques espesos y ríos sinuosos junto con un montón de granjeros rojos hippies dopados y pandillas de motociclistas más al noroeste está la segunda ciudad principal del juego san fierro que cuenta con mucha más verticalidad gracias a sus empinadas carreteras junto con muchas oportunidades para la acción naval en la bahía en la parte superior del mapa del juego está bone county una vasta región desértica que alberga varias pequeñas ciudades campos de aviación abandonados y una base militar altamente segura llamada área 69 y finalmente están las venturas donde los jugadores pueden quemar todo su dinero en máquinas tragamonedas y mesas de cartas solo para recuperarlo todo en una aventura en casino heights la inmensa cantidad y diversidad disponible en el espacio jugable de san andreas aplasta enormemente a todas las entradas anteriores de la serie combinadas pero aún más impresionante es que esta extensa masa de tierra también está llena de cosas por hacer primero tenemos las misiones principales las cuales funcionan de la misma manera de siempre los jugadores ingresan a un marcador de misión ven una cinemática y luego completan una serie de objetivos pero cada misión hace un mejor trabajo para distinguirse una de otra con nuevos momentos de acción escenificada y características únicas de juego introducidas a un ritmo constante durante toda la duración de la campaña de inicio los jugadores realizan tareas relativamente simples como pelear con gangsters robar coches y asaltar tiendas a medida que el mundo comienza a abrirse la escala y la general absurdidad se hacen más y más evidentes es aquí cuando tenemos que navegar aviones con control remoto quemar plantaciones de marihuana con un lanzallamas e incluso conducir una motocicleta en la parte trasera de un avión de carga mientras despega de una pista de aterrizaje luego están las actividades opcionales del mundo abierto muchas de las cuales son específicas de ciertas partes del mundo del juego en los santos por ejemplo los jugadores pueden recorrer las calles rociando graffiti y luchando por el control del territorio el mapa de los santos está dividido en bloques de territorio distintos con cada color representando a una pandilla diferente y aventurarse en un territorio rival a veces puede ser mortal especialmente cuando se llevan los colores equivocados el objetivo del jugador es intentar conquistar tantas de estas áreas como sea posible esto se logra viajando al territorio enemigo y matando a los pandilleros contrincantes y luego defendiendo cualquier territorio conquistado de los ataques de retaliación para aumentar a esto los jugadores pueden reclutar miembros a sus pandillas con su influencia ganada a lo largo de la campaña e incluso realizar drive-bys en grupo como los que aparecen en las películas de barrio de los años 90 que el juego trata de emular otra gran adición a San Andreas son sus nuevas mecánicas de rol los jugadores ahora pueden personalizar completamente la apariencia del protagonista del juego con negocios como peluquerías estudios de tatuajes y varias tiendas de ropa cada una con un interior explorable y estilos de ropa distintivos los jugadores también pueden visitar restaurantes y elegir entre diferentes alimentos del menú para restaurar su salud pero deben equilibrar cuidadosamente esto con el ejercicio regular en el gimnasio para mantener su resistencia y fuerza o corren el riesgo de que CJ se vuelva demasiado gordo o demasiado delgado los jugadores también necesitan mantener sus estadísticas de conducción y disparo esto se hace visitando escuelas y rangos para refrescar sus habilidades y pueden aprender nuevas técnicas como estilos de lucha según su nivel de habilidad San Andreas también introduce un nuevo sistema de citas que permite a los jugadores hacer amistad con personajes femeninos y salir con ellas estas reaccionarán a cosas como la velocidad de conducción del jugador y la elección del restaurante con un medidor de diversión determinado que nos hará saber si desean o no estar involucradas sentimentalmente con CJ otras nuevas actividades del mundo abierto incluyen minijuegos como baloncesto billar y juegos de azar nuevas misiones basadas en negocios muchos nuevos tipos de carreras desafíos de lowrider demoliciones fotografías baile en pocas palabras hay una cantidad ridícula de cosas que hacer en este juego mucho más que cualquier otra cosa que la serie haya producido antes convirtiéndola en la experiencia definitiva de cualquier sandbox existente me atrevería a decir incluso hasta la fecha y como probablemente ya adivinaste la respuesta del público y la crítica fue abrumadoramente positiva San Andreas recibió calificaciones aún más altas que Vice City con críticos aplaudiendo Rockstar por la increíble atención al detalle y todo esto almacenado en un solo DVD de doble capa los jugadores de todas partes elogiaron al juego por brindar un sinfín de horas de entretenimiento junto con una trama más atractiva y un entorno bastante interesante incluso algunos medios como GameSpot afirmaron que GTA San Andreas era el mejor juego de la serie San Andreas terminó vendiendo más de 2 millones de copias en la primera semana posterior a su lanzamiento superando ampliamente a Vice City no solo se convirtió en el juego más vendido del año 2004 sino que eventualmente se convirtió en el juego más vendido para la Playstation 2 aunque como con todos los lanzamientos de Grand Theft Auto no todos estaban 100% contentos algunos críticos señalaron a Rockstar por su diseño visual envejecido y criticaron al título por sus minijuegos mal implementados algunos incluso golpearon al juego por su representación de los disturbios de Los Ángeles y los culparon de pasar por alto completamente la discriminación racial que llevó a que estos eventos ocurrieran en la vida real pero la mayor controversia y la que finalmente comenzaría el legado más duradero de San Andreas en la cultura pop fue el infame mod Hot Coffee Hot Coffee si por alguna razón no has escuchado de él fue una modificación hecha por fanáticos introducida en la versión para PC de San Andreas justamente un año después del lanzamiento del juego este mod desbloquea un minijuego no utilizado que inexplicablemente se filtró en el código final del juego en donde los jugadores pueden controlar directamente a CJ mientras este tiene relaciones sexuales consensuadas con una de sus muchas novias cuando las noticias de esta característica salieron a la luz en 2005 todos los infiernos se desataron inmediatamente los políticos estadounidenses de ambos partidos condenaron a Rockstar y al sistema de clasificación ESRB por no notificar a los usuarios del contenido solo para adultos del juego la senadora Hillary Clinton en particular presionó para que se aprobara una legislación para restringir aún más el acceso a temas para adultos en los juegos amenazando con limitar la distribución de juegos con multas y otras penalidades Rockstar se defendió de las acusaciones alegando que al modificar su código de juego la persona que publicó el mod había violado los términos de uso del juego pero tras una investigación más a fondo la ESRB confirmó que el código seguía incluido en versiones tempranas del juego y como resultado Rockstar tuvo que emitir un parche y reeditar el juego eliminando por completo todo rastro de esta característica y esto fue solo el comienzo Rockstar también se enfrentó a una ola de demandas colectivas que resultaron en pérdidas por decenas de millones de dólares para el estudio el controvertido Hot Coffee marcó la primera gran pérdida para Rockstar hasta la fecha es todavía incierto como es que el minijuego llegó a estar incluido en el código pero cualquiera que sea la razón el mod de Hot Coffee demostró que la serie Grand Theft Auto no era invulnerable pero lo que demostró el éxito del juego en territorios hispanos fue la enorme cantidad de videos parodia utilizando el sintetizador de voz loquendo que inundaron los primeros años de la plataforma YouTube usuarios como el reconocido Jet Airliner 1987 ganaron popularidad creando tramas absurdas pero interesantes e imponiendo motes que hasta el día de hoy son reconocidos y utilizados por la comunidad de videojugadores tales como el tío gilipollas Marulete Chichón y Mr. Marihuana Tras este enorme éxito ahora lo siguiente para Rockstar sería mirar hacia las próximas consolas de nueva generación y llevar la serie Grand Theft Auto a ligas aún más grandes y en alta definición la saga Grand Theft Auto había experimentado una evolución sin precedentes durante los primeros años del nuevo milenio San Andreas con su vasto mundo abierto y narrativa envolvente no sólo consolidó la reputación de Rockstar como líderes en la industria del videojuego sino que también demostró que la demanda de historias inmersivas y entornos detallados era más fuerte que nunca sin embargo mientras el mundo estaba ocupado aclamando las hazañas de CJ en la costa oeste ficticia Rockstar estaba ocupado planeando su siguiente movimiento reconocían que además de las consolas de sobremesa existía un mercado en crecimiento para juegos portátiles la Game Boy Advance de Nintendo había demostrado ser una potencia en el ámbito portátil ofreciendo una experiencia de juego de calidad en movimiento al mismo tiempo Mobius Entertainment ya había dejado una impresión positiva en Rockstar su adaptación de Max Payne para la Game Boy Advance fue notable demostrando que era posible llevar narrativas ricas y mecánicas de juego complejas a plataformas más limitadas esta hazaña no pasó desapercibida para Take-Two la empresa matriz de Rockstar que decidió adquirir Mobius y transformarla en Rockstar Lens con este nuevo equipo bajo su mando y con un mercado portátil floreciente a Rockstar se le presentó una oportunidad única ¿por qué no expandir la saga GTA al ámbito portátil? aunque el foco principal seguía estando en las consolas de nueva generación y en llevar GTA a una era de alta definición había una sensación palpable de que era el momento adecuado para experimentar y diversificar y así nació el concepto de Grand Theft Auto Advance la idea de llevar el universo GTA a una consola portátil era tanto un desafío como una oportunidad inicialmente Rockstar Leeds comenzó a esbozar cómo podrían adaptar la experiencia de GTA a las limitaciones técnicas de la Game Boy Advance esto implicó considerar cambios en la perspectiva del juego simplificar ciertos elementos y encontrar formas creativas de mantener la esencia de GTA intacta pero durante este proceso un nuevo competidor entró en escena la Playstation Portable PSP de Sony con capacidades gráficas superiores y una promesa de llevar experiencias de consola a un formato portátil la PSP se convirtió rápidamente en una tentación para Rockstar las discusiones internas comenzaron a girar en torno a si debían concentrarse en la Game Boy Advance una consola ya establecida con una base de usuarios masiva o si debían arriesgarse y desarrollar para la nueva y prometedora PSP finalmente se tomó una decisión estratégica Rockstar Leeds trabajaría en un título para la PSP y la tarea de desarrollar el juego para Game Boy Advance sería confiada a Digital Eclipse un estudio con experiencia en adaptaciones y trabajos para plataformas portátiles bajo la supervisión de Rockstar Digital Eclipse se enfrentó a la tarea de comprimir la vastedad y la complejidad de un juego de Grand Theft Auto en la modesta Game Boy Advance esto significó volver a una perspectiva cenital similar a los primeros juegos de GTA y adaptar la narrativa y las mecánicas del juego para que se sintieran auténticas dentro de las restricciones de la plataforma a pesar de los desafíos el equipo estaba decidido a entregar un título que hiciera justicia al legado de Grand Theft Auto cuando el juego finalmente llegó a las estanterías lo hizo con una mezcla de expectación y escepticismo mientras que algunos jugadores estaban emocionados de poder jugar un título de Grand Theft Auto en sus Game Boy Advance durante los trayectos o en sus momentos de descanso otros se mostraron escépticos sobre cómo un juego tan complejo podría adaptarse adecuadamente a una plataforma tan limitada la reacción inicial fue mixta pero una cosa estaba clara Rockstar había demostrado una vez más su voluntad de innovar y llevar su franquicia a nuevos horizontes Grand Theft Auto Advance se ambienta en Liberty City en el año 2000 situándose cronológicamente un año antes de los eventos ocurridos en GTA 3 esto ofreció a los jugadores la oportunidad de explorar el mundo que ya antes habían visto en la tercera entrega de la serie desde una perspectiva distinta y en un momento distinto de su cronología el protagonista Mike no es el típico personaje que los fanáticos de la serie habían llegado a esperar su viaje de venganza tras la muerte de su amigo Vinny lo lleva a través de oscuros rincones de Liberty City enfrentando traiciones y descubriendo verdades ocultas sobre aquellos que consideraba aliados a pesar de las limitaciones técnicas de la Game Boy Advance Rockstar y Digital Eclipse se esforzaron por ofrecer una narrativa sólida que capturara la esencia de la franquicia mientras que los jugadores no podían esperar la vastedad y la profundidad de un título de GTA en consola GTA Advance sorprendió con la cantidad de contenido que se logró incorporar desde misiones secundarias minijuegos hasta la familiar interacción con personajes diversos y pintorescos el juego logró comprimir la experiencia clásica de GTA en un formato portátil la adaptación a la perspectiva cenital aunque nostálgica también trajo consigo nuevos desafíos en cuanto a la jugabilidad y el diseño de misiones obligando a los desarrolladores a ser creativos para mantener el juego interesante y desafiante desde el punto de vista crítico hubo un reconocimiento generalizado de la proeza técnica que representaba comprimir una experiencia de gran tefauro en una consola portátil como la Game Boy Advance muchos críticos elogiaron la ambición detrás del proyecto y la forma en que se mantuvo fiel a la esencia de la serie a pesar de las limitaciones obvias en gráficos y sonido sin embargo esta admiración técnica a menudo se veía matizada por críticas más específicas se señaló por ejemplo que aunque el juego intentaba recrear el sentimiento clásico de gran tefauro no podía competir con la complejidad y riqueza de los títulos más recientes de la serie las críticas también apuntaron al apartado visual que a veces se sentía apretado y confuso debido a la perspectiva cenital y a las limitaciones de la pantalla de la Game Boy Advance la banda sonora uno de los puntos fuertes tradicionales de los juegos de gran tefauro también fue vista como inferior limitada en gran medida por las capacidades de audio del hardware en cuanto a la recepción del público las opiniones también estuvieron divididas para los fans de la vieja escuela que habían disfrutado de los primeros juegos de gran tefauro Advance ofreció un viaje nostálgico que les recordó los inicios de la serie sin embargo para aquellos acostumbrados a los vastos mundos abiertos y las narrativas complejas de títulos como San Andreas el juego podía sentirse limitado o incluso anticuado polémicamente aunque gran tefauro siempre ha sido una franquicia que ha llamado la atención y generado debates Advance se mantuvo relativamente bajo el radar en comparación con sus contrapartes de consola esto no significa que estuviera libre de controversia la familiar temática de violencia y criminalidad aunque presentada en una forma gráficamente menos realista aún generaba discusión sobre la idoneidad de tal contenido para una plataforma que era popular entre los jugadores más jóvenes sin embargo estas discusiones no alcanzaron el fervor o la intensidad asociados con otros lanzamientos de la serie después de la recepción mixta de gran tefauro Advance era evidente que Rockstar Leeds tenía un gran reto por delante dado que la Game Boy Advance no pudo proporcionar la experiencia completa de gran tefauro que los fanáticos habían llegado a esperar la Playstation portable presentó una oportunidad dorada era una consola más poderosa con capacidades gráficas y de sonidos significativamente mejores y Rockstar Leeds con la ambición de producir un título original y de calidad para la PSP se embarcó en un proyecto que los llevaría de nuevo a la icónica Liberty City Rockstar Leeds ya era un equipo experimentado en juegos para plataformas portátiles y se propuso colaborar con Rockstar North el estudio detrás de muchos de los éxitos de GTA para crear una experiencia sin precedentes en la PSP desde el inicio era esencial que Liberty City Stories se sintiera como un juego completo de gran tefauro y no simplemente como una versión reducida para la portabilidad esto implicaba entre otras cosas crear una narrativa envolvente mecánicas de juego consistentes con la franquicia y un mundo abierto detallado y dinámico además dado que el juego estaba ambientado en la ya conocida Liberty City era importante mantener la familiaridad del entorno al tiempo que se proporcionaban nuevos lugares misiones y eventos que enriquecieran la historia Leslie Benzies Aaron Garbet Dan Hauser y James Worrell jugaron papeles cruciales en el desarrollo Benzies quien ya había supervisado varios juegos de gran tefauro aportó su experiencia y conocimiento asegurándose de que el juego mantuviera la esencia central de la serie Dan Hauser coescritor de muchos títulos de gran tefauro trabajó en estrecha colaboración con el equipo para elaborar una trama que se entrelazara con los eventos de GTA 3 proporcionando así una experiencia narrativa coherente y fluida mientras se desarrollaba el juego Rockstar Lead se enfrentó al desafío de adaptar y optimizar el motor de juego para el hardware de la PSP esto incluía garantizar que el juego se ejecutara sin problemas minimizar tiempos de carga y maximizar la calidad gráfica todo dentro de las limitaciones de una consola portátil la colaboración con Rockstar Nord permitió a Rockstar Lead acceder a los activos originales de GTA 3 facilitando la reconstrucción de Liberty City y permitiendo algunas mejoras y adiciones para refrescar la experiencia la música una parte fundamental de cualquier juego de Grand Theft Auto también fue un punto focal en el desarrollo si bien había restricciones de almacenamiento en la PSP se hizo un esfuerzo concertado para garantizar una banda sonora diversa y envolvente que complementara el ambiente del juego el lanzamiento de Liberty City Stories en la PSP fue un evento significativo en la industria de los videojuegos en aquel momento la expectativa predominante para los juegos portátiles era que fueran versiones considerablemente reducidas o adaptadas de sus contrapartes de consola pero Liberty City Stories llegó para desafiar esas nociones preconcebidas además de las ventas del juego en sí el lanzamiento también ayudó a impulsar las ventas de la PSP ya que muchos compraron la consola específicamente para jugar Liberty City Stories Rockstar también aprovechó el lanzamiento para introducir mercancía temática incluyendo camisetas posters y otros coleccionables eventos promocionales en ciudades seleccionadas ofrecieron a los aficionados la oportunidad de ganar premios exclusivos y obtener una primera visión del juego antes de su lanzamiento oficial el lanzamiento posterior en la Playstation 2 aproximadamente un año después amplió aún más el alcance del juego permitiendo a aquellos que no poseían una PSP disfrutar del título esta versión si bien carecía del modo multijugador ofrecía gráficos mejorados y un control más familiar para los fanáticos de la serie en consola Liberty City Stories representó un viaje nostálgico y a la vez refrescante para los fanáticos de la saga Grand Theft Auto aunque Liberty City ya era un escenario familiar para muchos debido a su aparición en GTA 3 este juego proporcionó una nueva perspectiva una especie de revivir el pasado que no solo sirvió como preludio a los eventos del tercer juego sino que también expandió la rica narrativa que la serie es conocida por ofrecer tomando el control de Tony Cipriani los jugadores regresaron a una Liberty City antivibrante y peligrosa Tony siendo un personaje secundario en GTA 3 recibió en Liberty City Stories un papel protagónico y una profundidad que le permitió destacar como un protagonista memorable en la vasta lista de personajes de la serie su lealtad a Don Salvatore Leone su relación con su dominante madre y su lucha por afirmar su posición en el turbio mundo del crimen organizado ofrecieron a los jugadores una narrativa rica y envolvente más allá de la trama principal Liberty City Stories continuó la tradición de Grand Theft Auto de proporcionar numerosas misiones secundarias desafíos y easter eggs las estaciones de radio que siempre han sido una parte esencial de la ambientación de la serie estaban de regreso con nuevas canciones anuncios y programas de radio humorísticos que reflejaban y satirizaban la cultura y los eventos de finales de los años 90 los distritos de Liberty City fueron rediseñados para mostrar las diferencias temporales entre este juego y Grand Theft Auto 3 las diferencias arquitectónicas las pandillas que controlaban ciertas áreas y la atmósfera general ayudaron a establecer que aunque los jugadores estaban explorando un lugar que ya habían conocido la historia que se desarrollaba era completamente nueva en el contexto más amplio de la serie Grand Theft Auto Liberty City Stories sirve como un ejemplo perfecto de cómo un título puede aprovechar un entorno familiar para contar una historia nueva y emocionante a través de su narrativa y diseño detallado el juego no solamente complementó y expandió lo que los jugadores ya sabían sobre Liberty City sino que también reafirmó el compromiso de Rockstar de ofrecer mundos abiertos ricos en detalles historias envolventes y personajes inolvidables Liberty City Stories llevó el diseño de mundo abierto que se había convertido en sinónimo de Grand Theft Auto a la PSP aunque el juego adoptó un enfoque más simple en comparación con San Andreas ofreció una experiencia densa y rica algunas de las mecánicas como el control de la cámara tuvieron que ser adaptadas debido a las limitaciones de la PSP pero esto no disminuyó la inmersión o el disfrute del juego a pesar de ciertas omisiones Rockstar Leeds logró incorporar características amadas por los jugadores como la posibilidad de montar motocicletas y personalizar a Tony con diferentes trajes una de las grandes incorporaciones fue el modo multijugador online aunque la PSP no tenía una función de multijugador en línea tradicional Liberty City Stories introdujo una conexión ad hoc que permitía hasta 6 jugadores competir en diversos modos esta funcionalidad fue una primicia para un título de GTA en una plataforma portátil tras su lanzamiento los críticos elogiaron de inmediato la capacidad de Rockstar de llevar la vasta experiencia de Grand Theft Auto a la PSP muchos estaban impresionados por cómo el juego había logrado encapsular el sentimiento y la escala de sus contrapartes de consola de sobremesa especialmente en una plataforma portátil que tenía sus propias limitantes aunque algunos críticos señalaron las inevitables degradaciones gráficas en comparación con las versiones de consola la mayoría coincidió en que el juego lucía y se sentía sorprendentemente bueno en la PSP los paisajes urbanos detallados la iluminación dinámica y las animaciones fluidas fueron aspectos destacados demostrando la dedicación de Rockstar a la hora de optimizar el juego para la plataforma la narrativa de Tony Cipriani y su retorno a Liberty City fue bien recibida con muchos críticos elogiando la profundidad de la historia y la complejidad de los personajes la familiaridad con la ciudad combinada con una nueva perspectiva temporal y narrativa hizo que el juego fuera atractivo tanto para los veteranos de la serie como para los nuevos jugadores si bien la adaptación de controles para la PSP tuvo opiniones divididas especialmente en lo que respecta al sistema de apuntado y a la falta de un joystick derecho muchos sintieron que Rockstar hizo un trabajo admirable adaptándose a las restricciones de hardware desde el punto de vista comercial Liberty City Stories fue un gran éxito se convirtió en uno de los juegos más vendidos para la PSP y solidificó aún más el legado de la serie Grand Theft Auto la posterior adaptación del juego para Playstation 2 que se benefició de un control más tradicional y gráficos mejorados también fue bien recibida y extendió el alcance del título los aficionados acogieron el juego con entusiasmo los foros y comunidades en línea estuvieron repletos de discusiones guías y easter eggs demostrando el compromiso y la pasión de la base de fans aunque algunos lamentaron la falta de ciertas características presentes en San Andreas la mayoría estaba impresionada y satisfecha con lo que Liberty City Stories ofrecía en una plataforma portátil el éxito de Grand Theft Auto Liberty City Stories en la PSP no solo sirvió como una demostración del potencial de la consola portátil sino que también estableció una base sólida para futuros títulos Rockstar reconociendo el vasto potencial de la PSP vio una oportunidad para regresar a uno de los escenarios más icónicos de la saga Vice City desde el principio el objetivo era claro transportar a los jugadores de nuevo a la vibrante década de los años 80 pero esta vez con una nueva historia y nuevos personajes la elección de situar el juego dos años antes de los eventos de Grand Theft Auto Vice City no fue accidental este enfoque permitió a los desarrolladores explorar las raíces de eventos y personajes que los jugadores ya conocían y amaban como el propio Lance Vance Rockstar Leeds con su experiencia previa en la PSP lideró el desarrollo trabajando en estrecha colaboración con Rockstar North una de las metas era incorporar elementos y mecánicas de San Andreas así como introducir nuevos conceptos que enriquecieran la experiencia dada la familiaridad con el escenario de Vice City el equipo pudo enfocarse más en el refinamiento de la jugabilidad y la expansión del mundo del juego el desarrollo se vio beneficiado por la base técnica ya establecida con Liberty City Stories sin embargo se hicieron esfuerzos adicionales para aprovechar al máximo el hardware de la PSP optimizando gráficos mejorando las animaciones y expandiendo la variedad de las misiones y actividades Grand Theft Auto Vice City Stories fue lanzado en octubre de 2006 casi un año después de Liberty City Stories el juego fue recibido con una gran anticipación alimentada por campañas promocionales trailers y la promesa de regresar a Vice City el lanzamiento inicial fue exclusivo para PSP y como era de esperar las ventas fueron robustas desde el principio la familiaridad del entorno combinada con una nueva narrativa y mejoras en la jugabilidad atrajo tanto a los fans de la serie como a nuevos jugadores finalmente en respuesta a la demanda y reconociendo el potencial de mercado Rockstar lanzó una versión para PlayStation 2 en marzo de 2007 esta versión fue recibida con entusiasmo especialmente por aquellos que no poseían una PlayStation portable pero estaban ansiosos por experimentar la historia de los fans en su consola doméstica ambientado en 1984 Vice City Stories nos lleva a un Vice City lleno de neón música y una cultura vibrante Vic Vance el protagonista es un ex militar con un sentido del honor y la justicia que se encuentra atrapado en un mundo donde estas virtudes son raras a medida que la trama se desarrolla vemos la transformación de Vic desde un hombre que busca hacer lo correcto hasta alguien que debe navegar en las aguas turbias del crimen para proteger a su familia la inclusión de Lance Vance un personaje familiar para aquellos que jugaron Vice City añade una capa adicional de conexión y emoción a la narrativa su relación tumultuosa con Vic es el corazón del juego con el dúo enfrentándose a mafiosos traficantes y otros criminales en su ascenso al poder Vice City Stories mejoró la fórmula de Liberty City Stories pero también añadió sus propias innovaciones el sistema de control se refinó y aunque las limitaciones de la PSP seguían presentes los jugadores tenían ahora más libertad por ejemplo la habilidad de nadar ausente en el original Vice City fue una adición bien recibida al igual que la posibilidad de volar aviones y helicópteros el sistema de Empire Building fue una adición única permitiendo a los jugadores adquirir gestionar y defender propiedades y negocios contra bandas rivales estos elementos de gestión le dieron al juego una profundidad adicional y un sentido de progresión más allá de la historia principal Grandefauro Vice City Stories llegó al mercado en un momento en que la saga GTA ya había establecido su dominio en el mundo de los videojuegos la mera mención de un título nuevo generaba expectación y más aún cuando se prometía un retorno a la amada Vice City la recepción inicial fue mayoritariamente positiva los críticos se encontraron con un título que no solo se apoyaba en la nostalgia del Vice City original sino que también ofrecía una historia fresca y envolvente Vic Benz en contraste con otros protagonistas de la serie fue especialmente alabado por su profundidad y desarrollo los críticos notaron que Vic era un personaje que los jugadores podían comprender y simpatizar un individuo que aunque atrapado en un mundo de crimen mostraba una genuina lucha moral y preocupación por su familia el mundo del juego también recibió elogios a pesar de las limitaciones técnicas de la PSP Vice City Stories logró recrear la vibrante y colorida atmósfera de los años 80 la banda sonora siempre fue un punto destacado en los juegos de Grand Theft Auto y volvía a ser excepcional en esta ocasión con selecciones musicales que transportaban a los jugadores directamente a la década de las luces de neón y las chaquetas con hombreras sin embargo no todo fue perfecto algunos críticos señalaron que aunque el juego presentaba mejoras en la jugabilidad en comparación con Liberty City Stories todavía sufría por las limitaciones físicas de la PSP particularmente en el sistema de control a nivel de ventas Vice City Stories demostró ser un éxito rotundo consolidando la idea de que la serie GTA tenía un lugar en las consolas portátiles los jugadores votaron con sus carteras y el juego rápidamente se convirtió en uno de los títulos más vendidos de la PSP además cuando Vice City Stories llegó a la Playstation 2 la recepción se mantuvo en su mayoría positiva aunque algunos argumentaron que no ofrecía nada fundamental nuevo para aquellos que ya habían jugado la versión de PSP la transición al hardware más potente de la Playstation 2 permitió mejoras visuales y de rendimiento que fueron bien recibidas la trayectoria de Gran Tefauro en las consolas portátiles fue sin lugar a dudas un logro en términos de adaptabilidad y expansión del mercado pero a pesar del éxito y el reconocimiento en esta esfera más limitada la verdadera ambición de Rockstar estaba destinada a un escenario más amplio las consolas caseras de última generación pero desde el comienzo del desarrollo de la cuarta entrega de Gran Tefauro el equipo técnico comenzó a encontrarse con un sinnúmero de problemas la transición entre generaciones de consolas trae consigo el desafío de adaptarse a nuevas capacidades y potencias de hardware la evolución tecnológica con la que llegaron las consolas de alta definición como la Xbox 360 y la Playstation 3 presentó una oportunidad única para que los desarrolladores llevaran sus visiones artísticas a niveles previamente inalcanzables para Rockstar la necesidad de un motor gráfico robusto y adaptable se volvía esencial especialmente al enfrentarse a la realidad que Renderware ya no sería una opción viable a largo plazo Renderware desarrollado por Criterium Games había sido la espina dorsal tecnológica detrás de los éxitos previos de GTA en la Playstation 2 este motor proporcionaba una serie de herramientas y capacidades que permitían a los desarrolladores crear mundos vibrantes y dinámicos con relativa facilidad sin embargo con la adquisición de Criterium por parte de Electronic Arts el acceso futuro a Renderware se volvió incierto además con las crecientes demandas de hardware de la nueva generación era evidente que un nuevo enfoque sería necesario en esta coyuntura Angel Studios más tarde renombrado como Rockstar San Diego emergió como una figura clave ya habían trabajado en estrecha colaboración con Rockstar en otros proyectos y poseían una sólida experiencia en el desarrollo de motores propios con su Angel Engine sirviendo de base para varios de sus títulos previos esta experiencia combinada con su relación previamente establecida con Rockstar los posicionó como candidatos ideales para liderar el desarrollo de un nuevo motor gráfico para la compañía el resultado fue el Rockstar Advanced Game Engine Rage por sus siglas en inglés concebido para ser mucho más que un simple motor de renderizado Rage fue diseñado para ofrecer soluciones integrales para el diseño de videojuegos además de avanzadas capacidades de renderización e iluminación incorporó un sistema físico más realista que afectó tanto a los personajes como a los vehículos y entornos del juego la flexibilidad de Rage también permitió una mayor interactividad en los entornos y una representación más detallada de los mundos virtuales el primer vistazo al potencial de Rage se dio con un juego inesperado Rockstar Games Presence Table Tennis aunque parecía un título sencillo a primera vista sirvió como una demostración del poder y la versatilidad del motor especialmente en términos de físicas y renderización sin embargo fue con GTA 4 donde Rage realmente demostró su potencia al permitir a Rockstar North crear una representación de Liberty City que era vastamente superior en detalle tamaño y complejidad a cualquier cosa que hubieran hecho antes desde sus primeras etapas GTA 4 fue concebido para aprovechar al máximo las capacidades de las consolas de nueva generación esta decisión aunque emocionante también trajo consigo una serie de retos técnicos Rockstar North se encontraba en terreno inexplorado adaptándose a la nueva arquitectura y hardware de consolas como la Playstation 3 y la Xbox 360 ambas máquinas presentaban características únicas que requerían distintos enfoques de optimización la versión de Playstation 3 en particular presentó varios desafíos la arquitectura del sistema basada en el procesador Cell era potente pero notoriamente difícil de programar esto obligó al equipo de desarrollo a dedicar una cantidad considerable de tiempo a adaptar y optimizar el juego para esta plataforma por otro lado la versión de Xbox 360 presentó problemas de almacenamiento dado a que el juego tenía que ser distribuido en DVD que ofrecían menos capacidad que los discos Blu-ray de la Playstation 3 mientras que estos desafíos técnicos se resolvían en el fondo la fecha de lanzamiento inicialmente anunciada en el E3 de 2006 se acercaba rápidamente aunque Rockstar Games inicialmente parecía comprometido con la fecha del 16 de octubre de 2007 los rumores sobre un posible retraso comenzaron a circular el hecho de que otros títulos de gran envergadura como Halo 3 fueran lanzados en el mismo periodo también complicaba el panorama las especulaciones se hicieron realidad cuando en agosto de 2007 Take-Two Interactive anunció oficialmente que GTA 4 no cumpliría con su fecha de lanzamiento original las razones eran claras desafíos técnicos y la voluntad de pulir el juego al máximo en una industria donde los títulos apresurados a menudo resultan en experiencias defectuosas Rockstar optó por la calidad y la integridad del producto final aunque los fanáticos expresaron su decepción por el retraso también había un sentimiento de comprensión después de todo la reputación de Rockstar por entregar juegos de alta calidad estaba bien establecida GTA 4 no fue solo una mejora técnica fue una reimaginación de lo que podría ser un juego de mundo abierto Rockstar North el estudio detrás de la entrega se sumergió profundamente en la creación de una versión de Liberty City que era más que una simple extensión del mundo real era un personaje en sí mismo inspirándose obviamente en Nueva York los desarrolladores emprendieron investigaciones exhaustivas sumergiéndose en los rincones y grietas de la metrópolis para capturar su esencia y transmitirla fielmente en el juego cada callejón cada edificio y cada personaje en GTA 4 se diseñó con una atención meticulosa al detalle que buscaba recrear la vida y la energía de la ciudad sin embargo más allá de su vasto mundo donde GTA 4 realmente brilló fue en su narrativa Rockstar quiso distanciarse del tono caricaturesco y a menudo exagerado de las entregas anteriores en lugar de ello eligieron un enfoque más matizado y cinematográfico la historia de Nico Bellic un inmigrante del este de Europa que llega a Liberty City buscando el sueño americano pero que pronto se encuentra atrapado en el mundo del crimen fue una meditación sobre la búsqueda de identidad redención y la naturaleza ilusoria de la felicidad Dan Hauser uno de los principales escritores de la serie infundió la historia con un tono que oscilaba entre lo trágico y lo cómico asegurando que el jugador se sintiera profundamente conectado con Nico y su odisea a diferencia de las entregas anteriores donde la narrativa a menudo se sentía como un añadido en GTA 4 la historia era el núcleo la fuerza impulsora detrás de cada misión y cada decisión la música el diseño de sonido las actuaciones vocales todo se conjuntó para crear una experiencia sumamente inmersiva en lugar de depender de estrellas de Hollywood Rockstar optó por actores que podían ofrecer actuaciones auténticas sumergiendo al jugador aún más en la experiencia al final la ambición detrás de GTA 4 no se limitó simplemente a hacer un juego más grande o más bonito Rockstar quería redefinir lo que un juego de mundo abierto podía ser tanto en términos de narrativa como de inmersión y muchos dirían lo lograron magistralmente financieramente GTA 4 rompió barreras su presupuesto de desarrollo superó los 100 millones de dólares una cifra que en aquel entonces lo situaba como el videojuego más caro jamás creado pero ¿en qué se invertía exactamente esa cantidad monumental de dinero? a simple vista era evidente que Rockstar no escatimó en detalles desde la meticulosa recreación de una ciudad inspirada en Nueva York hasta la contratación de actores para dar vida a sus personajes todo apuntaba a un estándar de excelencia las investigaciones de campo la música licenciada que daba vida a las emisoras de radio del juego y las avanzadas técnicas de animación y físicas implementadas gracias al motor Rage todo ello requería inversión sin embargo más allá de las cifras astronómicas había otro precio a pagar y ese es el esfuerzo humano el desarrollo de un videojuego de esta magnitud implica horas interminables de trabajo a menudo bajo una presión extrema para cumplir con fechas límites y alcanzar un estándar de calidad impecable los equipos de desarrollo desde programadores hasta artistas y diseñadores dedicaron no solo su tiempo sino también su pasión y creatividad para dar vida al vasto mundo de Liberty City historias de jornadas laborales extenuantes conocidas en la industria como crunch emergieron en torno a la producción de GTA 4 aunque estas prácticas son comunes en la industria del videojuego el debate sobre su ética y las consecuencias en la salud y bienestar de los desarrolladores continúan aún vigentes la espera había terminado cuando el 29 de abril de 2008 Grand Theft Auto 4 vio finalmente la luz en las consolas Xbox 360 y Playstation 3 las expectativas eran altas y la efervescencia en la comunidad gamer era palpable en las tiendas largas filas de fans esperaban ansiosos por obtener su copia demostrando que el retraso en el lanzamiento solo había avivado las ansias en Grand Theft Auto 4 los jugadores se sumergen en un mundo donde la promesa del sueño americano colisiona con realidades sombrías y desafiantes el protagonista Nico Bellic se embarca en esta nueva tierra guiado por las promesas optimistas de su primo Román solo para descubrir un panorama que contrasta con las aspiraciones que tenía su odisea se convierte rápidamente en una intrincada red de lealtades traiciones y dilemas morales en la que la mafia rusa y oscuros negocios marcan el ritmo de su día a día a medida que se desenvuelve la historia Liberty City emerge no solo como un mero telón de fondo sino también como un personaje en sí mismo una parodia lúdica de Nueva York la ciudad es un torbellino de luces sonidos y personalidades que van desde las brillantes luces de Times Square hasta las zonas más sólidas que esconden oscuros secretos este meticuloso nivel de detalle hace que cada rincón de la ciudad parezca vivo cada NPC tiene una vida propia conversan comen reaccionan al entorno e incluso en ocasiones muestran vulnerabilidad como cuando intentan arrastrarse a un lugar seguro tras sufrir un daño GTA 4 va más allá de solo proporcionar misiones las actividades secundarias como jugar al billar o ver un espectáculo de comedia dan profundidad a este mundo haciendo que cada momento en la ciudad sea una oportunidad para una nueva experiencia los jugadores pueden incluso explorar el mundo virtual a través de un navegador web ficticio navegando por sitios que parodian a los reales y sumergiéndose aún más en esta versión satírica de la realidad sin embargo más allá de la jugabilidad y las misiones lo que verdaderamente destaca es la humanidad que impregna todo el juego el tormento de Nico por su pasado y su lucha por encontrar un lugar en este nuevo mundo son palpables los jugadores no solo completan misiones sino que también experimentan las emociones y conflictos que plagan a Nico a medida que avanza su viaje la sátira y el humor característicos de la serie y GTA se entretejen con temas oscuros y serios como la adicción las decisiones impulsivas y las dificultades de ser un inmigrante en una tierra después del 11 de septiembre de 2001 el combate también ve una gran mejora en esta entrega la incorporación de un sistema de cobertura junto con la posibilidad de apuntar a partes específicas del cuerpo permite una experiencia de combate más táctica y variada los enfrentamientos ya no son simplemente un intercambio de disparos ahora involucran estrategia posición y precisión GTA 4 no es solo un juego es toda una experiencia una que ofrece una profunda reflexión sobre lo que significa perseguir el sueño americano en un mundo que a menudo no es lo que parece y aunque ciertos aspectos tradicionales de la serie se han omitido o simplificado el juego compensa con creces estas omisiones con su profunda narrativa y su mundo detallado y vivaz en definitiva GTA 4 establece un estándar no solo para los juegos de mundo abierto sino también para la narrativa en videojuegos el juego abrió un camino en el panorama del juego en línea para consolas con sus variados modos de juego ya sea compitiendo en frenéticas carreras cooperando en misiones desafiantes o enfrentándose en intensos combates a muerte los jugadores tenían una multitud de opciones para disfrutar con amigos o contra desconocidos el modo libre que permitía un recorrido sin restricciones por Liberty City se destacaba por su capacidad de ofrecer experiencias impredecibles y únicas cada vez que se jugaba aunque para los estándares actuales donde el juego en línea ha evolucionado exponencialmente estos modos podrían no parecer tan avanzados en su momento marcaron una revolución para muchos jugadores GTA 4 no solo se destacó en términos de innovación y detalle en su jugabilidad sino que también recibió un reconocimiento casi universal de la crítica especializada con una narrativa compleja y profunda y un mundo rico en detalles y realismo estableció un nuevo estándar para lo que los jugadores podían esperar de un juego de mundo abierto desde los primeros momentos tras su lanzamiento GTA 4 empezó a recibir críticas extremadamente positivas los medios especializados alababan su mundo abierto lleno de detalles y la narrativa profunda y matizada del protagonista Nico Bellic un inmigrante del este de Europa tratando de encontrar su lugar en Liberty City mientras se enfrentaba demonios de su pasado el juego no solo entregaba un escenario impresionante para la acción y la aventura sino también un comentario social sobre el sueño americano y las contradicciones de la sociedad contemporánea la innovación técnica y narrativa de GTA 4 permitió que el juego rápidamente se convirtiera en un éxito comercial las ventas se dispararon rompiendo varios récords de la industria su influencia trascendió los límites tradicionales de los videojuegos generando debates en medios de comunicación masiva tanto sobre sus méritos artísticos como sobre las controversias relacionadas a su contenido sin embargo el impacto más duradero de GTA 4 puede verse en su legado y como redefinió las expectativas de los videojuegos de mundo abierto Liberty City se convirtió en un estándar de cómo los mundos virtuales podían ser ricos en detalle historia y vida los personajes secundarios las misiones y hasta los programas de radio y televisión del juego ofrecían una inmersión pocas veces vista hasta ese entonces con el paso del tiempo el legado de GTA 4 ha perdurado inspiró otras franquicias a elevar su narrativa y detalles en el diseño del mundo pero la experiencia no terminó ahí GTA 4 se benefició de una expansión robusta y bien escrita en The Lost and the Damned situando a los jugadores en el corazón de un drama de banda de motociclistas esta expansión ofreció una nueva perspectiva sobre Liberty City y la interconexión de sus historias con la banda de Johnny como protagonista la trama entrelazada de la expansión con la historia principal de GTA 4 ofreció a los jugadores una visión más amplia de los eventos y sus repercusiones siguiendo esta misma estela la última expansión de GTA 4 The Ballad of Gay Tony cambió el tono oscuro y realista que prevalecía en el juego base y en la primera expansión ofreciendo una trama más ligera cargada de acción y con tintes de humor esta expansión recordó a muchos jugadores la diversión desenfrenada de los títulos anteriores de la serie a través de los ojos de Luis López los jugadores experimentaron el deslumbrante mundo de la vida nocturna de Liberty City las discotecas bulliciosas los combates clandestinos y las extravagantes misiones brindaron a los jugadores una experiencia fresca y revitalizada además la representación respetuosa y realista de un personaje LGBT como Tony fue aclamada tanto por críticos como por jugadores mostrando una vez más la capacidad de Rockstar para abordar temas sensibles con delicadeza y profundidad después de lanzar GTA 4 y revolucionar la franquicia con un enfoque más realista y detallado Rockstar no estaba dispuesto a descansar en sus laureles aprovechando el éxito de anteriores entregas para PSP y con una misión de llevar a GTA al creciente mercado de la Nintendo DS nació GTA Chinatown Wars la elección de lanzar un juego de GTA en la Nintendo DS no fue simplemente una decisión comercial representaba un desafío técnico y creativo el equipo de Rockstar Leeds encargado del desarrollo enfrentó la compleja tarea de traducir la inmensidad el detalle y la profundidad de un juego de GTA conocido por sus mundos abiertos y ricos en detalles a una consola con limitaciones evidentes en cuanto a capacidad gráfica y poder de procesamiento el primer obstáculo fue el motor gráfico Rage el motor utilizado en GTA 4 era demasiado robusto para la Nintendo DS en lugar de optar por una solución simplista Rockstar Leeds se embarcó en la creación de un nuevo motor completamente nuevo inspirado en Rage pero diseñado específicamente para aprovechar al máximo las capacidades de la DS esto llevó al regreso de la vista desde arriba un guiño nostálgico a los primeros días de la franquicia pero con un giro moderno la interfaz táctil de la DS ofreció oportunidades para introducir características innovadoras en lugar de verlo como una limitación el equipo de desarrollo lo vio como una oportunidad de reinventar ciertos aspectos del juego de ahí nacieron los minijuegos como el de arrancar autos que aprovechaban esta interactividad única sin embargo el desafío no fue solo técnico narrativamente había que ofrecer una historia que se sintiera genuina y auténtica dentro del universo de GTA pero que también se adaptara al formato más reducido de una consola portátil así surgió la historia de Huang Li y el submundo del crimen organizado chino en Liberty City un enfoque fresco que ofrecía una perspectiva cultural diferente GTA Chinatown Wars se sitúa en la misma versión de Liberty City que vimos en GTA 4 pero con una perspectiva completamente diferente centrándose en las tramas del submundo del crimen organizado chino la historia sigue a Huang Li un joven perteneciente una familia adinerada de la triada después de que su padre es asesinado en un negocio que sale mal Huang es enviado a Liberty City con una tarea muy especial entregar a su tío Kenny la espada de Yu Jian un antiguo artefacto familiar que se dice otorga poder y autoridad a quien lo posea Kenny tiene la intención de usar la espada para solidificar su posición y suceder como líder de las triadas sin embargo las cosas no salen según lo planeado para Huang a su llegada es emboscado golpeado y dejado por muerto mientras que la preciosa espada es robada Huang se embarca en una misión personal no solo para recuperar la espada y vengar la muerte de su padre sino también para navegar y sobrevivir las peligrosas aguas del crimen organizado de Liberty City mientras busca respuestas Huang se enreda en una complicada red de lealtades traiciones y conflictos entre las diversas facciones de las triadas lo que sigue es un viaje que lo lleva a lo profundo de las operaciones criminales de la ciudad desde enfrentarse a gangsters rivales hasta involucrarse en el lucrativo pero peligroso mundo del tráfico de drogas además la trama arroja a luz sobre las políticas internas de las triadas la lucha por el poder y como las tradiciones antiguas chocan con las realidades modernas del crimen a medida que la historia se desarrolla Huang descubre más sobre la muerte de su padre desentraña conspiraciones y finalmente toma decisiones cruciales sobre su lugar y futuro en el mundo del crimen el anuncio de GTA Chinatown Wars fue una sorpresa para muchos la decisión de Rockstar de lanzar un título de la serie Grand Theft Auto en la Nintendo 10 una consola principalmente conocida por juegos más familiares y de menor intensidad gráfica fue algo inesperado GTA Chinatown Wars presentó un diseño visual distintivo que se diferenciaba tanto de los juegos previos de GTA como de otros títulos de la Nintendo 10 en lugar de optar por un enfoque completamente 3D como en GTA 4 o por un diseño 2D puro como en los primeros juegos de GTA Chinatown Wars mezcló ambos estilos el juego mantenía una vista isométrica pero los edificios vehículos y personajes se renderizaban en 3D esta combinación permitió que el juego tuviera un aspecto detallado y dinámico pero que también fuera elegible en las pantallas más pequeñas de la 10 adicionalmente el juego tenía un estilo artístico influenciado por las novelas gráficas las escenas de corte y las secuencias de diálogo utilizaban paneles de cómic con dibujos hechos a mano estos paneles eran vibrantes y coloridos y a menudo contenían elementos estilizados y exagerados que transmitían la personalidad y las emociones de los personajes el juego se mantuvo fiel a la fórmula básica de GTA un mundo abierto para explorar misiones para completar vehículos para conducir y la policía a la que evadir sin embargo hubo adaptaciones y ediciones únicas para aprovechar la plataforma 10 la integración de la pantalla táctil de la DS fue clave en el juego había varios minijuegos que se realizaban usando la pantalla táctil como arrancar coches montar cocteles molotov o tatuajes esta mecánica permitió una interacción más directa y táctil en el mundo del juego cuando los jugadores cometían delitos en lugar de solo atraer la atención de la policía también ganaban notoriedad esta notoriedad podía reducirse desactivando patrullas policiales usando la pantalla táctil la pantalla inferior de la DS se usaba a menudo como mapa pero era más que un simple mapa permitía a los jugadores marcar lugares ver puntos de interés y gestionar rutas en tiempo real el diseño de GTA Chinatown Wars fue un equilibrio entre la adaptación de las mecánicas clásicas de GTA para un sistema portátil y la innovación para aprovechar las características únicas de la DS el resultado fue un juego que se sentía fresco y nuevo pero aún auténticamente GTA Chinatown Wars se encontró con una torrente de aclamaciones críticas en su lanzamiento el estilo artístico del juego que mezclaba gráficos 3D con paneles de cómic para las escenas de corte fue particularmente apreciado esta decisión estilística no fue sólo vista como una solución inteligente a las limitaciones gráficas de la DS sino también como una elección que le daba al juego una identidad visual distintiva las innovaciones en el juego como el uso de la pantalla táctil para minijuegos y la incorporación del sistema de tráfico de drogas fueron vistas como refrescantes y como un testamento al compromiso de gran tefauro de empujar los límites incluso en sistemas con hardware limitado sin embargo a pesar de la abrumadora aclamación crítica Chinatown Wars no logró convertir esa estima en ventas impresionantes el público de la Nintendo DS que en su mayoría estaba compuesto por un grupo demográfico más joven en comparación con las consolas principales tal vez no se sintió atraído por un juego de gran tefauro que tradicionalmente apela a un público más maduro por supuesto después del lanzamiento de GTA Chinatown Wars en la Nintendo DS y reconociendo su aclamación crítica pero también sus ventas menos que estelares Rockstar tomó la decisión de portar el juego a la Playstation portable este movimiento tenía sentido considerando que la PSP tenía un público más maduro que probablemente estaría más interesado en el juego el port para PSP no fue simplemente una traslación directa del juego gracias a la mayor potencia de la PSP en comparación con la DS Rockstar Leeds pudo mejorar significativamente los gráficos optando por un enfoque más detallado y menos cartoon las escenas de corte que se presentaron en el estilo de cómic en la versión de DS se transformaron en cinemáticas más tradicionales en la PSP además de las mejoras gráficas se agregaron misiones adicionales personajes y música para enriquecer la experiencia también se hicieron ajustes en el juego para adaptarse a la falta de una pantalla táctil ya que muchas de las mecánicas de la versión de DS como los minijuegos dependían de esta funcionalidad sin embargo a pesar de estas mejoras y adaptaciones Chinatown Wars en PSP tampoco logró alcanzar las expectativas de ventas aunque fue bien recibido nuevamente por la crítica y la base de jugadores de PSP parecía ser el público objetivo ideal las ventas siguieron siendo modestas aunque la razón exacta es objeto de especulación algunos sugieren que la franquicia GTA simplemente resonó mejor en consolas de sobremesa durante esa era que en dispositivos portátiles así que mientras que GTA Chinatown Wars era considerado por muchos críticos como una obra maestra técnica y de diseño para los portátiles de la época su recepción en términos de ventas fue modesta un hecho que sorprendió tanto a los fans como a los analistas el juego se encontró en una situación irónica aclamado por la crítica pero subestimado en ventas dejando una marca duradera en la historia de la serie GTA pero también un recordatorio de las incertidumbres del mercado de los videojuegos tras establecerse como una fuerza imparable en la industria del videojuego con títulos innovadores y diversos bajo su cinturón Rockstar Games estaba listo para volver a sus raíces y hacer una declaración audaz mientras juegos como Bully y Red Dead Redemption exploraban distintos horizontes y ambientes había un zumbido creciente en la comunidad de jugadores todos esperaban con impaciencia ver cómo sería el siguiente capítulo en la saga Gran Tefauro el desarrollo de Gran Tefauro 5 se originó en las sombras incluso antes de que Nico Bellic hiciera su debut en las calles de Liberty City con GTA 4 Dan Hauser quien ha sido una pieza central en la narrativa de GTA tenía una visión consciente del variado perfil de los jugadores de GTA quiso encapsular varias perspectivas en una sola narrativa imaginó a tres personajes distintos cada uno reflejando diferentes facetas de la experiencia Gran Tefauro Michael el criminal retirado que buscaba la adrenalina nuevamente Trevor el desequilibrado amante del caos y Franklin el novato ambicioso estos tres arquetipos eran esencialmente espejos de cómo los jugadores se aproximaban a los juegos de GTA el entorno también necesitaba ser tan diverso como sus protagonistas a pesar de que Liberty City ofreció una metrópoli densa y vibrante en GTA 4 Rockstar sintió la llamada de la soleada costa oeste inspirándose en Los Ángeles concibieron Los Santos una ciudad que prometía desde playas soleadas y colinas lujosas hasta barrios difíciles y vastos desiertos para alcanzar este nivel de diversidad el equipo se sumergió en una investigación exhaustiva cuidadosamente sopesando las capacidades técnicas de las consolas de la generación HD en este esfuerzo Rockstar no empezó desde cero las experiencias obtenidas en Max Payne 3 y Red Dead Redemption informaron muchas de las decisiones de diseño además algunas de las características más realistas de GTA 4 se ajustaron para ofrecer una experiencia más fluida y diversa pero quizá el giro más innovador fue la mecánica de intercambio entre los tres personajes que permitía a los jugadores saltar entre las vidas de Michael Trevor y Franklin en un instante sin embargo mantener un proyecto de tal magnitud en secreto resultó ser un desafío en sí mismo aunque Rockstar es conocido por su hermetismo no pudieron evitar algunas filtraciones antes del anuncio oficial registros de dominios listas de casting y comentarios de insiders se filtraron al público avivando las llamas de la especulación el zumbido alcanzó su clímax cuando se mostraron las primeras imágenes del juego revelando finalmente el ambicioso proyecto a millones de fanáticos ansiosos un componente crucial que también merece mención fue la presentación de Grand Theft Auto Online el ambicioso modo multijugador de GTA V ofreciendo a los jugadores la oportunidad de forjar su propio camino en el vibrante mundo de los santos junto a otros jugadores en línea representó otra gran apuesta de Rockstar el emblemático cartel de Hollywood uno de los símbolos cinematográficos más reconocidos encontró su réplica en el mundo ficticio de Rockstar Games bajo el nombre de Vinewood Singh este icónico letrero se convirtió en el telón de fondo del anticipado trailer de Grand Theft Auto V marcando su conexión con la cultura y paisaje de Los Ángeles el 25 de octubre de 2011 Rockstar Games sorprendió a la comunidad de jugadores con una renovación estilizada de su página web principal en la que se destacaba de manera prominente el logo de Grand Theft Auto V este con el 5 en números romanos entrelazado con una textura similar a la de los billetes de dólar dejaba entrever un mundo centrado en el poder del dinero debajo un sencillo mensaje marcaba la fecha del 2 de noviembre creando una expectativa masiva entre los seguidores del título con la cuenta atrás ya en marcha el portal de videojuegos Kotaku desveló el 26 de octubre que efectivamente Rockstar Games planeaba dar vida a una versión reinventada de los ángeles en Grand Theft Auto V el trailer debut publicado el 2 de noviembre no defraudó en él los jugadores pudieron vislumbrar el vibrante mundo de los santos y sus áreas circundantes que abarcan desde Vinewood la meca del cine hasta los paisajes rurales y playas soleadas del sur de California la música con el característico tema Ogden's Not Gone Flake de The Small Faces añadía una capa adicional de nostalgia y ambiente siguiendo el estreno del tráiler Rockstar Games confirmó oficialmente el 3 de noviembre que GTA V estaba en proceso y que sería el proyecto más ambicioso jamás realizado por la compañía no solo exploraría la vasta ciudad de los santos sino que también abarcaría las regiones circundantes desde escarpadas montañas hasta playas doradas las declaraciones de Sam Hauser que describía el juego como una reinvención radical y de Take Two que destacaba la nueva dirección en la libertad de juego de mundo abierto sugerían que los jugadores estaban a punto de embarcarse a una experiencia sin precedentes Finalmente GTA V hizo su estreno triunfal el 17 de septiembre de 2013 exclusivamente para Playstation 3 y Xbox 360 Con San Andreas como telón de fondo moderno el juego siguió las intrincadas vidas de varios criminales mientras llevaban a cabo a audaces atracos en los santos y Blaine County Con su lanzamiento GTA V no solo cumplió las expectativas sino que también estableció un nuevo estándar para los juegos de mundo abierto En la vibrante ciudad de los santos tres vidas dispares colisionan en una compleja danza de ambición traición y redención Michael de Santa antes conocido como Tom Lee es un hombre roto años de vida criminal culminaron en un fatídico atraco donde traicionó a sus propios compañeros Ahora vive bajo protección de testigos consumido por la culpa y asediado por problemas familiares que no dejan de perseguirlo pero su rutina se veía interrumpida por el ambicioso Franklin Clinton un joven del gueto con sueños más grandes que su realidad A pesar de sus diferencias hay algo que une a estos dos la búsqueda de algo más grande que ellos mismos Michael viendo algo de sí mismo en Franklin lo toma bajo su protección convirtiéndose en su mentor Sin embargo el pasado de Michael se niega a quedarse atrás Trevor Phillips un temerario y psicótico viejo socio entra en escena Descubrir que Michael todavía está vivo enciende una furia incontrolable en Trevor dando inicio a un juego peligroso de gato y ratón Atrapados en una trama enredada de lealtades en conflicto nuestros protagonistas se ven forzados a embarcarse en misiones arriesgadas que los llevan a tratar con agentes del gobierno jefes del crimen y astutos inversores estos hastes o grandes robos se convierten en el corazón palpitante de la historia cada robo es una obra maestra de planeación y ejecución donde las decisiones sobre si infiltrarse sigilosamente o enfrentarse a tiros con el enemigo pueden tener consecuencias mortales Los Santos es un mundo lleno de vida y habilidades desde las luces deslumbrantes de Vinewood hasta las olas que rompen en Vespushy Beach hay un sinfín de actividades y aventuras esperando a ser descubiertas La vastedad del mundo de GTA V es asombrosa ofreciendo a los jugadores una experiencia de juego enriquecida y diversa Y en cuanto a la jugabilidad Rockstar ha llevado las cosas a un nuevo nivel Los enfrentamientos son precisos y fluidos con influencias de títulos como Max Payne 3 La conducción una esencia de la serie es más intuitiva que nunca La personalización permite a los jugadores sumergirse en el mundo desde modificar armas hasta mejorar sus vehículos y personalizar su apariencia Además cada personaje posee habilidades únicas que pueden cambiar el rumbo de una batalla en segundos Pero no todo es diversión y juegos en Los Santos La omnipresente policía vigila constantemente y con cambios en la mecánica de búsqueda escapar de sus garras es más desafiante que nunca Mientras los jugadores se sumergen en esta épica historia de crimen y consecuencias una cosa es segura En el mundo de GTA V la traición solo es el comienzo Desde el momento en que Grand Theft Auto V apareció en el horizonte de los videojuegos generó un fervor anticipatorio que pocos títulos pueden igualar Cuando finalmente fue lanzado al mercado en 2013 no solo cumplió con las altas expectativas del público y de la crítica sino que las superó con creces Las tiendas de todo el mundo vieron largas filas de aficionados ansiosos y las ventas se dispararon a alturas astronómicas en un tiempo record GTA V no solo se convirtió en el videojuego que más rápidamente se vendió en la historia sino que también estableció un estándar dorado para los logros comerciales en la industria del entretenimiento Con más de 140 millones de copias vendidas desde su lanzamiento la cifra habla no solo de su popularidad sino también de su longevidad en el mercado Más allá de sus logros comerciales lo que realmente distingue a GTA V es su recepción crítica Los expertos en videojuegos conocidos por ser a menudo muy críticos y meticulosos en sus análisis se rindieron ante la magnitud y calidad del juego desde sus gráficos detallados y realistas su vasto mundo abierto hasta su compleja narrativa y sus personajes multifacéticos El juego fue elogiado desde todos los ángulos no fue raro escuchar proclamaciones audaces con algunos críticos y jugadores por igual considerando a GTA V como el mejor videojuego jamás hecho en la historia Sin embargo no se puede hablar de la recepción de GTA V sin abordar su impacto cultural El juego no solo es una obra maestra técnica y narrativa sino que también es un reflejo y comentario sobre la sociedad moderna Sus sátiras mordaces sus comentarios sobre la cultura pop y sus observaciones sobre la condición humana lo convierten en más que solo un juego es un espejo que refleja los excesos contradicciones y aspiraciones de la sociedad contemporánea con el paso de los años mientras muchos juegos van y vienen GTA V ha mantenido su estatus como una pieza fundamental en la historia de los videojuegos su combinación de éxito comercial aclamación crítica y relevancia cultural asegura que su legado perdurará durante décadas es más que un juego es un fenómeno pero en su lanzamiento había una promesa más grande en el horizonte gran tefauro online pocos podían anticipar el alcance y la magnitud de este experimento en línea persistente que reutilizaría el vasto mundo de GTA V para crear un universo en constante evolución compartido entre jugadores de todo el mundo a menos de un mes de la salida de GTA V se abrieron las puertas virtuales de los santos para los jugadores en línea en lugar de seguir a Michael Trevor o Franklin los jugadores crearon avatares mudos con su propia historia de ascenso en el mundo del crimen aunque técnicamente la trama de GTA Online ocurría antes de los eventos de GTA V la línea de tiempo se volvía cada vez más borrosa con cada actualización dando a entender que con el tiempo se había adelantado a los acontecimientos del juego principal muchas de las características que hicieron icónico a GTA V se trasladaron al mundo en línea pero con años de actualizaciones el universo de GTA Online comenzó a superar al juego base ofreciendo más vehículos propiedades armas y oportunidades que nunca antes no obstante no todo fue perfecto en sus inicios a pesar de la ambición detrás de este experimento en línea GTA Online enfrentó críticas por su simplicidad inicial con jugadores que experimentaban problemas de estabilidad y una oferta limitada de actividades el clamor popular pedía algo específico las misiones de atraco estas misiones que se habían convertido en una característica definitoria de GTA V era lo que los jugadores más esperaban para GTA Online sin embargo implementarlos en un mundo multijugador resultó ser un desafío considerable para Rockstar mientras la comunidad esperaba pacientemente 2014 vio el lanzamiento de actualizaciones más pequeñas que ofrecían formas adicionales de gastar y ganar dinero en el juego y hablando de dinero fue en este periodo que Rockstar introdujo las ahora infames Shark Cards aunque algunos jugadores las vieron como una forma conveniente de acelerar su progresión otros los vieron con escepticismo preocupados de que el juego pudiera inclinarse hacia un modelo de Pay to Win no obstante estas tarjetas generaron una cantidad considerable de ingresos para Rockstar lo que les permitió financiar futuras actualizaciones y mejoras lo que comenzó como un simple modo en línea en 2013 se ha transformado en un gigante de los videojuegos en su propio derecho a través de pruebas tribulaciones y controversias grande fauro online ha demostrado ser una experiencia que evoluciona y cambia al igual que el mundo real que busca emular en una conferencia posterior de la E3 Rockstar sorprendió al público al anunciar una nueva versión mejorada de GTA V para las consolas de Playstation 4 y Xbox One estas mejoras no se limitaron solo a una fachada gráfica pulida el juego también presentó nuevas armas vehículos y misiones pero quizás la adición más interesante fue la perspectiva en primera persona una novedad para la serie dicho esto lo que podría haber sido una sorpresa emocionante para cualquier otro juego para GTA V fue recibido con un tono más mesurado especialmente dado a que ya era un título consolidado en ese momento años después y casi una década después de su lanzamiento original Grand Theft Auto V también encontró su camino hacia las consolas de nueva generación Playstation 5 y Xbox Series X y S aquí reside una observación crítica en esos 9 años desde el debut de GTA V no se vio una nueva entrega principal de la franquicia esa ausencia resonó en la comunidad especialmente cuando se considera la rápida cadencia de lanzamientos en las primeras etapas de la serie haciendo que la longitud del ciclo de vida de Grand Theft Auto V sea un caso de estudio interesante a partir de 2019 las actualizaciones para Grand Theft Auto Online comenzaron a disminuir en frecuencia y envergadura una de las razones fue que Rockstar San Diego uno de los estudios detrás de la saga estaba inmerso en el desarrollo de la muy esperada secuela de Red Dead Redemption aunque la atención de Rockstar parecía haberse alejado de los santos la ciudad virtual no se quedó completamente en el olvido una actualización significativa por ejemplo introdujo un casino masivo en el mundo de Grand Theft Auto Online ofreciendo a los jugadores nuevas formas de gastar y ganar dinero virtual pese a todo la trayectoria del juego y las decisiones de Rockstar con respecto a GTA V y GTA Online a lo largo de los años plantean una reflexión sobre el estado actual de la industria del videojuego y como las expectativas y la realidad a veces pueden divergir de formas bastante inesperadas desde el lanzamiento del aclamado Grand Theft Auto V en 2013 los fanáticos de la saga han estado ávidamente esperando noticias sobre la próxima entrega las primeras señales de que Rockstar North tenía planes para un nuevo juego vinieron directamente de Leslie Benzies el presidente de la compañía en ese momento aunque solo mencionó que tenían algunas ideas el rumor comenzó a circular con el paso de los años el manto de la incertidumbre cubrió a la franquicia en parte debido a la partida de figuras clave en Rockstar como el mismo Leslie Benzies y Dan Houser quien había sido el escritor principal durante muchos años su partida en 2020 alimentó las especulaciones y preocupaciones sobre la dirección que tomaría la serie no fue sino hasta 2020 cuando emergieron detalles más concretos sobre el proyecto Jason Skrider un respetado periodista de videojuegos reveló que Grand Theft Auto 6 se encontraba en las primeras etapas de desarrollo interesantemente se sugirió que el juego se lanzaría de forma más moderada expandiéndose con el tiempo esto parecía ser una respuesta directa a las críticas sobre el agotador ritmo de trabajo conocido como crunch que los desarrolladores de videojuegos a menudo enfrentan al acercarse a las fechas de lanzamiento Tom Henderson otro periodista de la industria y nuevamente Skrider ofrecieron en 2021 detalles más jugosos un regreso a Vice City un mapa en constante evolución al estilo Fortnite y un lanzamiento previsto para 2025 estas afirmaciones cobraron más fuerza en 2022 cuando se reveló que la historia involucraría a una pareja al estilo de Bonnie y Clayton con una de las protagonistas siendo una mujer latina curiosamente se mencionó que Rockstar estaba tomando precauciones para no bromear sobre grupos marginados lo que marca un cambio significativo con respecto al tono satírico de juegos anteriores el 2022 también trajo la confirmación oficial de Rockstar Games de que el desarrollo del juego estaba avanzando rápidamente y que tenían ambiciosos planes para superar lo que habían ofrecido previamente sin embargo lo que nadie esperaba fue la filtración masiva de información en septiembre de ese año un archivo de 3 GB apareció en línea exponiendo material en desarrollo de Grand Theft Auto 6 la magnitud de esta filtración fue monumental revelando animaciones pruebas de jugabilidad diseño de niveles y conversaciones entre personajes además la confirmación de que el juego llevaría por nombre Grand Theft Auto 6 fue una de las revelaciones que surgieron de este desafortunado evento la respuesta de Rockstar y Take 2 fue rápida buscaron controlar el daño eliminando el contenido filtrado de plataformas en línea y entablando conversaciones con las comunidades de fanáticos para limitar la difusión de la información lo que siguió fue un drama digno de una película con el hacker detrás de la filtración buscando negociar un trato con las compañías afectadas el incidente no solo es recordado por la magnitud de la filtración sino también por la solidaridad mostrada por la industria del videojuego desarrolladores y ejecutivos de renombre expresaron su apoyo a Rockstar destacando lo devastador que puede ser un evento de esta naturaleza para un equipo de desarrollo en diciembre de 2023 la anticipación llegó a su punto máximo cuando Rockstar finalmente lanzó el primer tráiler de Grand Theft Auto 6 el juego que retoma el título icónico de la franquicia promete revolucionar la serie con su regreso a Vice City la ya reconocida representación ficticia de Miami conocida por su vibrante ambiente costero y urbano lo más destacado del tráiler es la introducción de la primera protagonista femenina en la serie de Grand Theft Auto Lucía ella junto a su compañero Jason forman una pareja al estilo de Bonnie y Clay desatando el caos en Vice City desde lanchas rápidas motocicletas hasta autos deportivos el dúo de Link que a través de la ciudad con una sinergia impresionante el tráiler nos lleva a través de una variedad de escenarios en Vice City desde playas abarrotadas hasta humedales circundantes autopistas clubes nocturnos azoteas piscinas infestadas de cocodrilos y por supuesto cárceles cada escena es una muestra de la evolución gráfica del juego superando con creces a sus predecesores y marcando un nuevo estándar en la serie además el tráiler destaca una fuerte presencia de las redes sociales un guiño claro a la generación moderna de jugadores acostumbrados a interactuar en plataformas como TikTok o Instagram esto sugiere que Grand Theft Auto 6 podría integrar de alguna manera elementos de la vida digital y las redes sociales en su gameplay una novedad en la serie la revelación del tráiler fue un momento trascendental capturando la atención de toda la industria y los fanáticos por igual con solo unas pocas imágenes y escenas el tráiler ha generado una ola de especulaciones y expectativas mostrando que Rockstar sigue superando los límites en términos de narrativa y tecnología todos están ahora expectantes imaginando lo que esta nueva entrega traerá a la icónica saga con el lanzamiento del primer tráiler de Grand Theft Auto 6 la saga ha demostrado una vez más su capacidad para capturar la imaginación del público y mantenerse como un punto focal en la industria del entretenimiento la respuesta entusiasta de la comunidad y la industria al tráiler destaca la conexión profunda y duradera entre los fanáticos y esta serie icónica desde sus inicios como un modesto juego de perspectiva aérea en 1997 hasta el fenómeno global que es ahora la serie Grand Theft Auto ha demostrado ser mucho más que un conjunto de videojuegos es un reflejo de la cultura la sociedad y los tiempos cambiantes en los que vivimos GTA V con sus ventas récord y su universo online en constante expansión demostró la habilidad de Rockstar para evolucionar y adaptarse manteniendo al mismo tiempo el espíritu rebelde y la narrativa envolvente que caracteriza a la franquicia sin embargo el viaje no ha estado exento de controversias y desafíos las expectativas del público han crecido exponencialmente y el estándar que Rockstar ha establecido para sí misma es bastante alto el futuro de Grand Theft Auto puede ser incierto en detalles específicos pero una cosa es segura mientras Rockstar siga innovando y empujando los límites de lo que es posible en un videojuego la serie seguirá capturando la imaginación de jugadores de todo el mundo con casi tres décadas de legado detrás esperamos ansiosos la próxima aventura en las retorcidas calles y oscuros callejones del universo Grand Theft Auto Grand Theft Auto Grand Theft Auto Grand Theft Auto Gracias por ver el video.